Ay, me veo turbia A ver, ya Mejor así porque me veía bien rara Hola Hola, qué río Hola, coche Me extrañaron Díganme la verdad Hola, Yair Hola, Jonathan Hola, Irving Panini ¿Vas a jugar? Hola, Free Me veía bien rara con la cámara grande Así que la quité Espérame, dejen y abro PUBG Es que... Listo, sí se ve, ¿verdad? Sí Listo Listo Actualizar Listo 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 No me carga Aún no carga No se ve, ¿verdad? Güey, literalmente no sé por qué no agarra Ah, listo Ya corta Hola, ¿todo bien? No No Dejen su reacción Por favor Ya, ya, ya me voy a vivir Ey ¿Ya te sientes mejor? Sí Ya me siento bien Todo bien Todo chido Gracias por preguntar Pero ya Nadie puede hacer directo Taz roja ¿Por qué? No sé Así tengo la cara ¿Por qué? ¿Qué es esto? A ver, ahí está Eh, eso, esto Listo No sé por qué estoy roja O sea, realmente Ni idea Ni idea Pero hola Tu luce me quedaría por mi pancita de embarazo Quizá porque es pijama Oigan, me apoyan dejando su reaccioncita Me da mucho gusto verlos de nuevo Ya no hazlo ahí como antes Ahí va, lloro Andaba enferma Literal Sigo esperando mis besos Queriendo te caras Eh, ok Hola, ahí están Está el Remigio ¿Quién quiere jugar? Atol está en equipo ¿Quién juega? Eh, te extraño muchísimo Pues ya, eh Cristian Eh, vamos por las 100 reacciones Me da risa porque cuando prendí directo Hola, Romeo Hola, préstame las nalguitas Saluditos, big fan Ojalá Ojalá fueras big fan Me hizo un cambio de look, oigan O sea, no sé qué piensen Traigo el cabello lacio Está muy lacio ahorita Obviamente se me va como esponjar un poquillo Pero Pero sí me va a quedar lacio Creo que se me ve más bonito Me veo más grande Me veo más No sé Más grande ¿Qué piensan ustedes? ¿Se me ve mejor o se me ve peor? ¿O les gusta más mi cabello Frizz Con frizz Ah Dos días para los dos años Eso Vamos a hacer fiesta Güey, me acuerdo cuando hacía directo En diciembre Ya va a ser mi cumpleaños Faltan Faltan 20 días para mi cumpleaños Soy hombre No lo noté Si sos más grande ¿Va? Hola Hola, yo te preciosa Hola Daniel Ey, faltan 20 días para mi cumpleaños La verdad Estoy un poco nerviosa Hola ¿Está Mariana? Ay, acaban de reiniciar temporada Es verdad Bueno, ahí está el código El que quiera entrar Pues adelante Hola Pablo Entro para el siguiente código Claro Claro que sí Ay, no Estoy nerviosa La verdad Estoy nerviosa No sé Tenía mucho tiempo que nací directo Que me siento nerviosa La neta Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quitas Diablo Oiga, no me acordaba que mi iPad tenía 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 chip O sea que mi iPad tiene chip Y si se me ve en la internet Puedo jugar con datos No me acordaba de eso Pero pues ajá Pero tú ¿Quién entró? Muy bien Cantó la neverita El corazón Hola Lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solita Yo estoy puesta pa' ti Eh, un pinocho No es niña la que entró ¿Quién juega? Coman churros Esa de blanco GP Alder Rank de una ¿Quién es el Shiniguinis? Ay, no sé quién seas Pan No sé qué ¿Quién eres? Bueno Vamos a darle un Libby Ken Oh la madre Tiene un chorro de ruido Debe de tener Eh, sí O sea, puedes Contratar un servicio Sin ir a la tienda Ah, no Pero yo traigo el chip De mi Es que tengo dos chips Tengo dos números O sea, tengo dos números El del iPad ya no lo uso Pero tenía dos números Cuando tenía el iPhone XR Eh, cuando tenía mi iPhone XR Una confesión Súper bien Cuando tenía el iPhone XR Y este iPhone nuevo En este iPhone era mi teléfono personal Y el iPhone XR era mi teléfono para stream Pero solo me duró como un mes Porque quebré el iPhone XR y me tuve que mudar a este Pero pues tenía dos números Pues tenía dos WhatsApp Cosa que nadie sabía Hola Larry Hola Sí o no Sí Pero pues realmente me duró muy poco Me acuerdo cuando estabas en un clan y pedías Cállate Hola Uzi Eres la Uzi, ¿no? La Uzi de Isa Eres la morra de la chip No, pues le duró bien poco Y el chip lo pasé al iPad Pero pues no tiene datos O sea Ajá Ajá, no tiene datos Está sin datos Oigan, acaba de empezar la temporada Y pues ya Vengo a valer madre, literal Cae cero ¿Por qué? Porque puedo Porque quiero Por eso no quería ser directo también O sea, además de que andaba en mis días Andaba súper mamona Yo sabía mentira No sabías Porque ese número O sea, no lo tenía nadie Nadie de ser Ni siquiera Martín Eeeh Y ese pelo Me peiné Ah, pues les digo Eeeh ¿Qué estaba diciendo? Ahí va, en el escuadrón Ah, no sé Hace mucho no te veía ¿Por qué? ¿Dónde estabas? Más dura ¿Qué pedo con ese güey? Hola, Melvin Hola, Melvin Hola 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 ¿Dónde? 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 Dice Hola Trunks ¿Cómo estás? Bienvenido Y ando bien concentrada yo Esperen porque la verdad no quiero morir No quiero que me anden funando tan rápido Cayendo y muriendo Tengo que mantenerme y cade Ya corta que me voy a dormir Pues duérmase Duérmase, no tengo casco Hola Jonathan Oye, ¿cómo estás? O sea, ¿qué pasó? No sé qué sea eso que tienes Cuídate mucho, te vas a recuperar Échale muchas ganas No sé, la verdad Tú eres fuerte, tú eres fuerte Oigan, ahora que me acuerdo Que me dice Que me dice un seguidor, ¿no? Me manda un mensaje Me dice Estoy muy enfermo Por si me pasa algo Quiero decirte que eres mi primer favorita Y yo como Güey, no mames O sea Ay, no sé Me dieron ganas de llorar Porque lo vi anoche Fue como Que no mames Voy a llorar, la neta Que lloro Que me pongo a llorar Pura chapiza No, que me pongo a llorar Fue de mame Porque me dijeron eso Y dije, güey Sí, qué bonito O sea, que te digan esas cosas O sea, no que esté mal Pero sí que Que signifiques tanto Está bien Hola, Griser Tengo mucho calor Hola, Daniel Bueno, voy a llamar de llorón Tú Chamaco, llorón Que no fueras Yo te puesta pa' ti Y tú te me quitas ¿Tienes gente? Diablo Que pichete la chamaquita Hola, miau Al raté partido Y tres El corazón Lo puso en la neverita No sea llorón Me abuso A las 11.40 Prendí bien tarde Porque me estaba peinando Es que Lo que me dicen el pelo Se llama No sé cómo se llama Algo de queratina O sea Como alasteado Con queratina No sé, güey Pero se supone que esto Me debe durar un mes Este peinado Este pelo Me debe durar un mes O sea, es la primera vez Que me lo hago bien, pues Entonces no sé Cuánto tiempo O me vaya a durar Y pues Si me duró un mes Pues Tengo gente Espérame No me maté No lo veo, güey Y pues Si me duró un mes Pues qué chingón Porque pues Ya no voy a tener Que peinarme Ni bañarme Ni nada Ay, no, 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 no Eres un campero tú Eres un campero tú La neta Te mamaste Te mamaste Güey, es un pinche campero Igual ya me muero No mames No sabe ni tirarnos los toques Está ahí Ahí viene Ahí viene No, es un Es un Es un Bien bot La verdad No, güey Está bien bot Aquí está Gustavo González Envió 100 estrellitas Hola vieja Fea lengua Fuera mano Haciendo el gesto De llamar tono De piel claro Ya lo mataron Ey, hola Gustavo Feo está Tú estás bien feo Esperen Es que se me trabó La capturadora Tú estás bien feo Horrible ¿Por qué se ve tan feo La imagen? Y nadie me dice nada Oigan Se ve feísimo No mames ¿Por qué nadie me dice Que se ve así feo? Ah Es que estoy noqueada Con razón Güey, aquí está No mami Estás bien lejos El que queda Bueno, igual ya Hola Scurby Ya, ya, ya Ya vi Se me fue la pantalla Sí, sí Thank you Es que estaba bien concentrada Y se me duele una varia ¿Qué hago? Pues córtatelo Ya sé que no tienes Bueno, quizás sí Porque eres media niña Eh, tengo 21 años Pero me veo bien vieja Con este peinado Que me cargo Llaman a revivir No me debo de apachurrar el pelo Bien bot Güey, no mames Que es el pin El mamón Pensé que eras tú A una Con razón No habla Entró por código Y dije Ah, esa es la Mariana Y nada Que eras tú Digo Al nada Que era el pin Puro malo Invitadas Puro campero Güey Que se va Y oye ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Thanks ¿Y por qué andas en tu cuenta? ¿Por qué andas en la cuenta de la bot? No, porque me voy a quedar con uno Ah, ya No lo sé No lo sé No lo sé Quizá puede ser Tal vez ¿Qué dice? Campura Primero aprende a escribir Ah, no Ey, ya me voy Porque tengo que subir mi cadena No te mames Güey, pinche campero No mames No mames Está lleno de camperos Acá No mames No te cobalas Eso estaba tocadísimo No tengo balas ¿Los alcancen a ver? No tengo muchas balas Oh Espero que todavía llego contigo Ya voy Ya voy, ya voy Sí, sí, llevas Sí, sí, llevas Quédate ahí Quédate ahí No las de estas Tómalas de buce De las dos Voy a mover de piedra En cuanto a ver Salca de Hola Marco ¿Cómo estás? Bienvenido Me apoyan con su reacción Por favor Please Mi hermana Está teniendo pesadillas Aquí está mi hermana Pero creo que está soñando Ay, no lo sé Rick Puede ser, tal vez Oigan, me extrañaron No sé Mínimo díganme Isa, te extrañé Aunque eres la peor Streamer del mundo O algo así Yo qué sé Hola Jesús Eduardo ¿Cómo estás? Uno de mis señores Más viejos Más viejillos De alaberme aún ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Y qué estás jugando? ¿Shop? ¿O qué? Hola Alejandro ¿Ha venido el gallo quizás? Sí Pues más o menos Te extrañé Yo más La verdad sí los extrañé mucho Aunque no me lo crean Sí los extrañé bastante Pero espérame Porque me van a Oye, no vamos a poder entrar a la zona De hecho hay gente aquí Sí No, ya me vieron Pensé que no me iban a ver Los mamones Creo que vale Yo pensé que no me iban a ver Pero ya no tenía casi nada Para curarme Y me está quitando ¿Está bien la que está? O sea, ya Yo estoy cover Pero ellos están ahí en la casa No creo que te dejen cruzar No, igual ya vale Es que me está quitando Mucha vida la zona La rimas Hola Ahí se cuñado ¿Qué hicieras? Vamos a tener contenido Gracias Es que me está quitando Mucha vida La nitra O sea, fue como Vean, me está quitando Muy rápido Por eso dije como de Pero ahorita recupero KD Ahorita le vamos a ver Ángel Y pues Ajá Era Ángel con el evento A ver si no hay Más campero Ah Gigi La que pego No tengo batería El micel ¿A poco no has hecho stream? No Tenía como unos Tres días Sin hacer Pero realmente Ni siquiera hice nada O sea Bueno El primer día La neta O sea, siendo les honesta Me clavé con la serie de élite O sea, me súper clavé Con la serie de élite Pues ya la terminé Y pues El otro día La neta Andaba súper mal Es porque andaba En mis días Pues andaba súper mamona Y ya saben O sea, no me gusta como Como ser mamona Y además También tengo que contarles Que ya 15 días La neta Sí, a donde le mando A su ramo Ay, cálmate O sea, lo mandas Para las fechas De mi cumpleaños Por favor Para tomarme fotos con él Y decir que me las dieron A mí Ah, ya Ya me empecé A tomar mi 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 tratamiento Del dermatólogo Y pues No sé Como que vas a sentir mejor eso Me vas a sentir mejor Isa te decía No, gracias No quiero Pues tampoco Empieza a contar tu vida Pues aguántate Pues te chingas Oigan Me apoyan con su reacción Please Pues qué más les digo Ya ahí me van a ver Bien bella No sé Como que últimamente Me ando cuidando mucho Así como Mi físico O sea Mañana voy a intentar Poner Es que no sé si ponerme Pestañas Porque realmente Todavía no se me recuperan Las mías Creo que pestañas Aún no Quizá me espere Pero ya mañana Me voy a hacer un Pecure Me voy a pintar Las uñitas Ayúdenme a elegir Un color para las uñas No sé Ando en modo vanidosa Ahorita La neta O sea De que verme bien Hola No sé cómo me concentro No sé cómo me concentro En la partida Si no puedo despegar La mirada Ay cálmate Mira mejor Dime cuándo cumple ella Ella cumple el día del niño Salud Sea siempre pendiente Saludos Juan Gracias por venir Y apoyar el contenido Ay chile huevo Ay chua Qué bonito pelo Al final alguien lo nota Bueno Son con todas las personas Que lo notaron Y gracias Saquen las estrellas Invocando a un don camerino No no es cierto 60 personitas Bienvenidos a todos Vamos a darle Un herangel Ok Qué raro sale esto Listo Ay se fue esto Se fue esta cosa Yo tengo 21 años Casi cumplo 22 Ya va a ser Mi cumpleaños Ya va a ser Mi cumpleaños Emocionada La neta No quiero que sea Anoche Con mi pecado No quiero que sea Mi cumpleaños Porque realmente Creo que mis últimos Cumpleaños O sea El mejor cumpleaños Que he tenido Fue cuando cumplí 19 O sea Ese ha sido Mi mejor cumpleaños Mi cumpleaños Número 20 Ah no Cumplí 20 No sé No sé cuántos años Cumplí Juan prepara No sé cuántos años Cumplí A ver Cumplí No sé Creo que cumplí 20 Creo que cumplí 20 Ha sido mi mejor cumpleaños Porque el 21 Güey No O sea El cumpleaños del año pasado La neta No más No Nos vas a invitar Al cumpleaños Pues no va a ser nada Somos del mismo mes Ya me enamoré Cállese ¿De qué día eres tú De abril? El novio de Yache Ha vuelto Hola Ismael ¿Cómo has estado? Dice ¿Qué dice? Cálmate Yache Dice milagros Regresé por ti Arroba nene Ojo Se le junta el ganado Quien me ha dado Que no me ha enviado Foto en fuera Oh no Q Q Erangel Sí Erangel No Juan de Warzone Quizá algún día De estos Algún día No muy lejano Próximamente Juan de Warzone Tengo mucha sed ¿A poco te emociona Tu cumpleaños? La neta no O sea No Te digo que Mis cumpleaños Han sido muy feos O sea Sin pedo Puedo decir Que mis cumpleaños Son mejor Otros días Que Güey yo te parecí No Es un ejemplo Que no sé Que yo te parecí Ay tuve un día Muy muy perro Pero O sea Hoy no Hoy no Hoy no Hoy no aplica Pero Pues sí Mejor que En los días De mi cumpleaños Besos 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 para mí No Ese streamer No manda besos Pero ¿De qué día Eres Me hago? Ese streamer No manda besos Oye Lamento Gracias por tus 10 estrellas Pero pues no Hola ¿Cómo estás? ¿Qué? Hola Mec Mec No sé qué ¿Quién se va a tirar? Eh No puedo seguir Ahí está Me doyó un poquito La cabeza Ahorita O sea No sé por qué Se va Pero Yo te cuento Pa' ti Y tú Te me quitas Ay Hola Isa Hola ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, bien Agotado ¿Y tú? Yo Haciendo stream Ah No es cierto Todavía Tranqui Bien, bien ¿Por qué tan tarde? Oye Ya les dije Es que me estaba Mándame esto Solo con 5 mil Así es Me estaba Me está peinando ¿Qué? Te es muy chinita Es que no tengo pestañas Y me tengo que delinear el ojo Para que no se me vea triste Y pese el delineado O alargado No me lo puedo hacer Por eso Por eso Me quedo con la buena Con la mala Como ¿Quién es la buena Y quién es la mala? Me acaban de dar una serie De ¿Qué es eso? A la mierda Esa gente que viene Hola de nuevo Hola ¿A poco el front loop Es stream? ¿Pero cómo? Mamigo Ya vale madre ¿Pero qué? Uy, eso no cingó Ya voy a caer en edificio perro, ¿vienes? ¿Vienes? ¡No mames, güey! ¡Me largo! ¡Penche vos! ¡No! ¡No! ¡Me lo largo como puerco todos! ¡Qué tranza, chula! ¡Hola, José Gabriel! ¡Plan B! ¡Plan B! ¡No se me olvidó! ¡Hola, Javier! Es cuando el corazón tiene un mucadeco regular y más rápido. ¿Pero por qué te da eso, pues? No veo nada. ¿Por qué pasa eso? ¿Estás bien? ¡Hola, Javier! ¿Ya te tranquilizaste y por qué pasa? ¿En dónde caigo? Aquí estamos en edificio, sí. Ok, ok. Mmm... ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, ya la madre! ¿Ya me fue? No, no puedes, me hago. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gracias! Gracias, Oliver Atom, por tus estrellotas. ¡Gracias, Oliver! ¡Gracias, Oliver! ¡Gracias, Oliver! ¡Gracias, Oliver! Como en los viejos tiempos, por cierto, tú más hermosa que antes, cara sonriente, cara sonriente, cara sonriente, cara sonriente. ¡Gracias, Oliver Atom! Muchas gracias por estas dos mil quinientos estrellotas. Te las agradezco demasiado. Gracias, 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 gracias. Te amaste. Es que antes decía mucho eso. ¡Ama! ¡Me mie! Dos por uno porque hubo buen fin. ¡Ah, todavía fleca! Todavía hay buen fin, así que dos por uno. ¡Eh, ya me fui de paso por andar ahí en el chisme! Güey, me fui de paso por andar agradeciendo unas estrellas, bueno, las estrellas. Metes código a Sippy. No manches, me fui de paso. Estaba leyendo. Ya, ya visteis la serie. Sí, la de élite, sí. La vida es el... No me gustó tanto. Siento que es la peor que han sacado, la neta. Yo no entendí nada. ¿No has visto las demás o qué? ¿Cuál es? ¿Cuándo es de frío? Pues hace calor. O sea, ahorita tengo calor, la neta. Pero las noches sí hay días que me da mucho frío. Las otras temporadas de élite. Ah, bien, eso sí. Pues sí, sí era continuación, pero... O sea, como que ya ésta nada más le hicieron para conexión porque renovaron todo el elenco y así. Pues mucho nuevo, entonces es como si volviera a empezar la serie, no estuvo tan chila. La neta. ¿Por qué no? Mira, tenemos varias cosas en común. Somos en un mes. Ay, ella no me odia, quisieras. Después de esta... Eh, sí, está bien. Nada más voy a hacer de aquí una hora y media, yo creo, dos horas cuando mucho. Es que ella es tarde, entonces no voy a hacer mucho tiempo. Sí, sí, puede estar para aquí. Ay, yo qué. Listo. ¿Dónde está? M4, ¿qué marca? Ok. No mami, si es la tuya. Ah, no, tú ya tienes. Thank you. Gracias. Hola, Oscar. Saluditos. Saluditos, Isaac. Una hora. No, no, tampoco. ¿Una pelotita también? Pero estas pa' qué son, la verdad, ¿dónde la has de usar? Te haría el daño porque no la has de usar. Ah, sí, gracias. Esta sí. Yo pensé que era de la otra de la que pateas. No me gustó la que patea. Hay dos bots, güey. Y mi KD de cero. Güey, hay que irnos full launch porque tengo KD de uno. De dos. No parezco nada de eso, solo me dio, pero... ¿Pero ya estás bien? Tarde, pero sin sueño, como debe ser. No, voy por los bots. Espérame. ¿Cuántos eran, perro? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? Está de campeón bien feo, ¿no? ¿Por qué no le pegó? ¿Tambute estoy para no pegarle? Aquí está la moto, vente. Para ir a la escuela. Sí. Ya neta, ¿de cuánto es? Llevo una partida. Ahorita hacen dos, pero llevo una partida. O sea, no llevo ninguna. Y fue el IVI que entonces... Me campearon. Por acá, ¿no? ¿Lo tienes allá? No sé por dónde irme. Ya vamos. Preguntaste o afirmaste. Ah, pues este en dos. Afirmé. No mames, no está allá. O sea. Bueno. Hola, Poncho. Eres genial. Gracias. La verdad, no lo veo. ¡Tín! ¡Hala! ¡Ahí se ve el techo el mamón! ¡No! Se mamó, güey. Es el techo. Es la parte de arriba del techo, del techo, del techo. Literalmente cuando caes allá arriba. ¡Vente, vente! ¡Revíveme, revíveme! Gracias, Oliver Atom, por tus estrellotas. Con su permiso, señorita, ahora a perderme otro año más, pero recuerda que siempre vives índice hacia derecha, corazón rojo. ¡Sin vergüenza! ¡Sin vergüenza! Mira, parece que se va a perder un año. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Gracias, gracias, gracias por tus mil estrellotas. ¡Thank you! Y pues, cuídate mucho. Espero que te encuentres súper bien. Aunque no vengas, pues sabes que eres súper bienvenido aquí. Gracias por tu apoyo. ¿Y qué te ríes? ¡Hola, Luis Enrique! ¿Y qué te ríes? ¡Y ojoso! ¿Cómo le hacemos para bajar al campero? ¡Pinche vato, campero! ¡Oye, vámonos! ¿Y caden no se va a subir todo? ¡Rosofigente! Ok. Me voy en la pelota. Vamos a igual ir en pelota. Ah, mira que hay un buggy. Anda buscando monedazo porque mira hasta donde el suelo. ¿Cuál suelo? ¡Ah, ya! ¡Hola, Jair! ¿Cómo estás? Estás linda, no hables de tu cuerpo. ¿Alguien que me dé una patada? Yo que dije en mi cuerpo. Voy, 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 voy. Ya me vine. Yo que dije en mi cuerpo. Uf, me hice daño. Hablador. ¿Tú te crees que te tiren? Ven hasta las casitas o qué? O aquí arriba nomás. Oye, no va a nadie. Hasta allá con Isa. No va a nadie. Pinchame. Paso de largo. No ves a nadie. Va corriendo a revivir uno. Pero está tocadísimo. Aquí no hay nadie. Yendo a revivir está uno, eh. ¿De dónde eres de esa en hora? Ahí va el roba kills. No, eso ya te dieron. El roba kills. Tú eres mi deseo aquí, pero hay que obedecer. Ay, no más que me atienes tóxica. Ya te dejas manipular. Ya te mangonea la tóxica. Te manipula. ¡A ver si así vienes. Y con el amor. Hola, tía. A ver, espé. Ay, me están disparando Uy, no lo veo No, yo tampoco Y llegó gente a la montaña Pero no tengo ni un solo Ahí es la montaña La principal Te llega, ¿no? Deja a ver si puedo bajar el de aquí No, no va a llegar, güey A ver, no te muevas, no te muevas, no te muevas No, güey Me va a noquear, no Hice revivir Valió Todo por revivir No tenía ningún humor Eh, hola Usil, ¿cómo estás? Qué ganas de que una toxica me manipule Pero se fue el sol Y nunca volvió Qué rolón esa Me sentí como un niño Este cuento de ads Al final cambió Me llenó de promesa Otra vez Bueno, no fue por manca ahora, ¿sabes? Fue por ser buen compañera A intentar revivir Lo hubiera dejado morir, ¿verdad? Viendola bien Pero bueno Pero se fue el sol Y que nunca volvió Pero me Me sentí como un niño Ay, Dios Oliverato me envió Cien estrellitas Qué bonito cantas Eso enamora Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad Sonrisa, sudor, frío Sonrisa, sudor, frío Sonrisa, sudor, frío No, hombre Canto bien feo ¿Cómo crees? Dice Ya debo el más guapo En el stream No, hombre No digas Porque va llegando el gallo Y luego no se va a callar Ando para clavos No Y me va hablando de mancos Sí, yo te extraño Cuñita, te hermano Le gusta la de... Ay, no Cálmate Que no te va a pelar Ya te dije No te va a pelar Oigan, tengo mucha hambre O sea, en serio Tengo demasiado, demasiado hambre Vengo a conseguir un ban de una No lo necesitas No ocupas tirar hate Te baneo de una Wey Andamos valiendo, madre Bueno, ya después de esta Voy a lanzar el código Preparen y ya Pártalo Porque la verdad Andamos valiendo Mucha cola Pero se fue el sol Saliendo Y la pesosa de Martín No, hombre Martín ya no viene Está jubilado Hoy fue una comida Donde hubo baile y música Luego casi tres años Tal vez mi corazón No lo Esperaba Pues quizá no has descansado bien Hola Elmerito Mira, tú déjame a mí Yo me encargo No lo sé, Rick No que ibas a meter el código Ya, ya voy Ya voy Es que como no duramos Nada de la partida Pues se me hizo como mal Pero las tres partidas Dos partidas que hemos jugado No mames O sea, sin cuentón Pero sigue como Que pues Lavamos un poquito Igual vamos a morir Ruego O sea, no te preocupes Por eso Pero se fue el sol Y nunca volvió Me sentí como un niño Sin les Sabe que Este cuento Saludos de Catarna Creo Dice Isa, tienes que hacerte amiga De la Toxica Pues tráela Pues tráela O sea, igual Como sea Para ir celosa por mí O sea, no tiene lógica O sea, no tiene lógica Pues Que se ponga celosa por mí Pero pues tráela Ya que vea mi contenido Va a decir No hombre, si es de buena onda Tú mándale 100.000 estrellas a la Isa Así te va a decir Así te va a decir después Aunque me deje sin comer F, suerte Hola, Ricón ¿A cuántas desjuegas? A A cinco Te voy a decir A cuatro Ya casi salgo De vacaciones Pap No Si vienes Y te ganas el memorador Quizá Pero lo doy mucho A ver Espérame Dejen Le subo la La calidad Al directo Le vamos a poner Ocho Siete mil Siete mil A ver si aguanta Si se ve feo Me dicen Va Se debe de haber Una buena calidad Ahí Se supone O le vamos a subir A ocho mil Si se empieza a trabar Me dicen Uy, no mames Es un chorro No, mejor en siete mil Para no calentar Demás la computadora Se ve muy buena calidad Ahí se supone Se deben ver Muy buenos gráficos Vamos de la misma partida A ver Vemos Güey, cae un chingo De gente No mames Ya vale Güey Cae en caja Literalmente No, güey No pude Ah, pinche trampo Suca Pero No Llevo pixeles ¿A poco? Mamón Oye ¿Cómo se ve? A ver Déjame Nomás que no tengo Mucha batería Tengo como Tres Tengo tres De batería ¿Cómo hay que ganármelo? Yo Sería sin miedo Ay Ni vienes Vienes Cada Caída de casa También Tú Se ve bien La neta Se ve bien Bueno, ya no acepto Digo, va Picha ¿Quieres jugar? Olis Oigan, ya voy a tirar código Thank you Por jugar conmigo Adiós Ok No Mi cadena No mames Soy muy bot ¿Quién juega? Picha adentro Para que me acarres No lo tengo descargado Hola Josué Otro mensaje Más de vida Otro mes más Apoyándote Gracias Yo Por esos cuatro meses Otros de collab Muchísimas Muchísimas gracias Y que sean muchos más Uno de cada Güey Conce que el equipo Tiene que ver O sea También Es todo el streamer Ahora sí Ocupo que me carreen Oigan O sea Ajá Alguien que sea muy pro Quien entre a jugar Gracias Ahora sí me despido Ya me regañaron Ay Cállate Cállate ¿Quién te va a regañar? No es mentira Ni tóxica tienes tú Oliver Atom Me envió Doscientos noventa estrellitas Ahora sí me despido Ya me regañaron Habita Por tus doscientos noventa estrellitas Pero pues Ni te aguantan Ni te aguantan Oye Así que tóxica No tienes ¿Puedo jugar? Sí ¿Eres pro? Mariana Perdóname Te dije Güey Es hombre Yo casi quedo En la carrera Pesada Y cuando me dice Collapse Desgraciadamente No sé A ver Ahí va el código Cinco Tienes que entrar Watches sniping Sí lo vi Vení 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 Me dejan ser pro No pita Nadie pregunto Para ti No No mames Hola Plan B Plan B No mames Te iba a preguntar Por ti O sea Nadie 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 Ni te topa nadie Ya nadie te quiere aquí Dice Reiko Que no pegas Y te dice Pinche mal Reiko Para uno versus Uno más manco Invítala Y ache Para reírme Espera Me deja su volta Luego le invito A bajarlo Danira Danira Ya son las Ya son las Doce Ey Alá Gracias Arismendi JC Por tus estrellotas Ala estaba durmiendo Durmiendo Y estaba soñando Que me extrañabas Por eso De entre a Faba Buscarte Hola Chávez 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 Gracias por tus 500 estrellas Activaste la fiesta El que la cumple La El que la activa La cumple Gracias por tus 500 estrellotas Muchísimas gracias Y ese sueño Tan random Oye Pero Me alegro Que hayas venido O sea Realmente Solo entraste A Facebook A buscarme No te entiendo Nada de lo que hablan De que hablan De muchas cosas Y San Marvin Sexto semestre En seis meses Ya voy a hacerlo Que no te asusten Con la universidad Bueno Depende de que estudies Hola Néstor Déjale que duerma Ya la levante Ya la levante No Realmente Que no los asusten Con la universidad O sea Depende de que carrera Estudie Pero creo que Nada más Es como Como Los tiempos de exámenes Pues los complicados Pero no es tanto Como Pues Ay no vas a dormir O así Ya te dije Y para mí Dina Güita Y te aceptan Así que cállate Los secos Ay sí Desperté Y dije Voy a ver Si te envío Ay sí prendí Tenía días Que no prendía Gracias A mí me asusta más Gallo Que mi vida Depende de un doctor Como tú Sinceramente ArismendiJC Envió 50 estrellitas Si desperté Y dije Voy a ver Si está en vivo Jaycee Jaycee Thank you Pues sí estaba Te tocó La buena suerte Que estuviera En un en vivo Pero se fue el sol Y nunca volvió Me sentí Como un niño Hola Mi super favorita Que bonito te miras Te miro mañana Bye Cuídate mucho Que descanses Y sueñes ¿Cómo estás Surris? Eduardo Delgado Envió 50 estrellitas Hola a mi streamer Favorita Que bonita te miras Te miro mañana Gracias Cuídate Que tengas lindo Comienzo de semana Gracias por estas 50 estrellitas Muchísimas gracias Te cuenme Descansa Oye Hola Dionyshan No creo Wey Dejen a mi bot Ni lo maten Porque ya Le estoy pegando puño Ni lo vayan a matar Ni lo vayan a matar Ya me partí la madre Con el bot A que vengan Y me lo quiten Pues no Oye no cae nadie ¿Por qué no hay nada De loot? No tenemos Pero alguien Alguien está haciendo Snipeing Ajá Alguien está Ajá ¿A poco volvieron a caer aquí los sniperos? Pero son medio malos Bueno el rey con es muy malo Solo que pues si nos salen naipiando pues Obviamente El código Acabo de tirar Son las 12 Déjala dormir Mañana no trabaja Dice Más creo que un pollo recién Wey Te no tomabas ¿Qué te pasó? Tu novia te está mal influenciando La verdad Vámonos entonces Hola Daniel ¿Quién es la más hermosa? Arismendi JC envió 50 estrellitas ¿Quién es la más hermosa para ti? También extrañaba ver la carita de la mod más hermosa de AKX de cara sonriendo con corazones ¿Quién es la más hermosa? ¿Quién es la más hermosa para ti? ¿Quién es la más hermosa para ti? Pues vinimos a matar Son esos No quiere No quiere wey No quiere No quiere No pues vamos Voy a ver si hay mira No no hay Uy Se ve aquí al frente Está reviviendo el mío Está reviviendo el mío Ahí hay otro Y otro otro Arismendi JC envió 50 estrellitas Yetze Man Thank you Aris ¿Quién queda vivo? Thank you Aris ¿Estás enamorado de la Yetze tú? Hola No te quedas Jamás Bueno No lo sé Yo creo que sí Que te reviva 4 wey Voy a revivir aquí A Al uno ¿Qué pasa? De hecho No queda 2 wey Pero no me dieron ni con aquí Voy Voy Se fue el sol ¿Va a ser directo mañana o qué? ¿Eh? ¿Va a ser directo mañana? Se supone Baja O te tomas otros 15 días más No pues es que era inicio de temporada O sea cuando decía inicio de temporada Nunca hago stream No sé si has dado cuenta Pero siempre se los digo Ya me chivearon O sea no En serio En inicio de temporada Nunca hago stream Porque Pues no Todo el mundo anda rankeando Y pues no mames Son bien pinches camperos Hola Alejandro No ya no voy a rankear No ya no digo Me llaman ¿Qué quieres? Si alpina que se callen Confirmo Espero no cambies su bote Pero Desde que la conozca Tienen la misma Tienes tu carita tan hermosa De que me Oye ¿Quién viste? ¿Quién viste? Todavía quedó gente ahí ¿No? O sea que me cae Ey La yete Ey Espérame Llévame por mi luz Tú andas bien luteado Y yo no Ni me hayan luteado Mami Dale por ahí En los contenedores De alfonde De alfonde Es de chill Tengo hambre La neta Tengo un chingo De hambre Como no tiene ni idea No vine por mi luz No no hay gente Ya Todas han muerto ¿Por qué te amas Kakashi? No Por un anime De Naruto No sé si sabes No No Sabe El Juxi Inmortal La hue Kakashi Kakashi Medio curiosidad No mames Quiero arruinar el anime Pero Por ultimas Naruto muere Al hue Ay Ay No pues gracias por decirme No lo sabía Perdón No mames Si eres bien mancorreco Nomás porque no teníamos arma Si no me dicen No me doy cuenta Pero se fue el sol Tengo hambre Hola Jonathan ¿Qué hora es acá? Las 12 y 19 No teníamos arma Las 13 y 19 Dos minutos después Planeta Y pues con el knighting ¿Quién era el que quería huir? El 3 El 2 El 2 El 2 No No Cobarde Hola Fox Es difícil ser streamer Y que te dan sniping Como mi hermano Yo Hola Jonathan Tengo mucho hambre No no Loco pero no estamos en zona Ah si Si Pero se fue el sol En Disney Sabes que si wey Sabes pero fue esto Con más razón De huir Voy a patear una pelota Mire Andá muévale si También me dice Que soy su nene Tiene la pena que me preñe Allá son las 12 y 19 ¿De dónde veré? Si es lo que les digo Que se tiraron bien tarde Pues yo ni cuenta me di La neta Yo estaba bien perdida Yo estaba en mi pedo Oiga mi panza está rugiendo horrible Se lo juro Y zapateame Ven 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 Zapateas Oigan quiero un dulce ¿Pondrás otro código? Si ahorita Ven pues No te muevas Se va a tirar a la casa Para ver si rebotas Polo polo ¿Cómo polo? Tú tienes que mover la camarita No pero tienes que activarlo No tú 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 principal Está al lado de la trompeta Ahí está ya Ándale ahí Ahora nomás apunta Apunta más para arriba Para arriba No le tiene a la casa No le tiene a la casa Voy, voy Voy, voy Otra vez Y zapatos de Messi Caspas de Messi Y chaleco del 3 Yo chaleco y casco Yo ando nomás Ocupo Dice Bueno me voy a seguir durmiendo Me va a hacer que venga el nene A la A la Bien que te guste el nene ¿No? O sea te gusta ¿Para qué te haces? Y buenas noches Que descanses Y sueñes Muy bonita Chávez Gracias por haberte pasado Bien Te espero mañana aquí Son para Tieno hambre Bro Y supe que le voy a bailar ¿A poco sabías bailar? No mami Tienes ¿Dónde está tu macho? Oye Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Tengo hambre Estoy sufriendo Dice Dice El tuyo Que corte que cene Porque esas No mames Tengo un chingo de hambre Daniela ¿Se usa en 900 o en 600? A ver Déjenle llamar a mi hermano En 600 wey Es que la tengo aquí No, porque si lo tiras tú A 900 es como si fuera ropa Verdad Literalmente le estoy llamando wey Oye Eh ¿Hiciste eso? ¿Ya quedó? ¿Cuándo llega? ¿Qué? ¿El 5? Ah bueno Ya ya Es que pedimos algo pero Ajá Hoy no te has quejado De los camperos Ya De los sniperos Nomás No Pero me defendía mejor En la pista Wey Yo también O sea Hace mucho que ni salgo Ni bailo Ni nada Entonces Ya no sé La verdad Yo bailo Ya soy un tronco Déjala dormir Hola Venme Fernando García ¿Cómo estás? Juan Chulo Hola Santos Estos weyes Que juego contigo No Fíjame Mando 2500 estrellas Y te fijo Me ahogué Y está Buenas noches Pensé que Nadie Es directo Es que Tardé mucho Peinándome Ando bien Lásia La verdad Mi cabello No es así No mames Algo me dice Que ya me morí No fue Comper Terceras Y en el carro Yo carro Wey Hay que ruchar a este Salto Salto Subió Tiro Molotov ¿Está arriba? Mejoro Mejoro ¿De dónde eres De senora? ¿Quieres De echarle eso? Bueno No va nadie Y el otro Está de frente Aquí 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 ¿Dónde? No me sale Marca Ya Ya Me salió Saludos Antonio Soy de sonora Soy de sonora Soy de sonora Venimos de sonora Pero no tengo nada para pelear Los ruchamos Porque los camperos ¿Dónde está? ¿En dónde está? Más que otro Allá Avanzo para enfrente Y está en el de enfrente Si se puede Adelante Atrás Ya me di casa Con una señora Coñe ¿Qué? Coñe Con una señora Coñe Coñe ¿Qué? Pues no Lo mataste Vamos a buscar gente Porque llevo uno Tengo que mantener Nunca De hecho Por acá está ¿No dónde está? Otro vato Allí debe tener que ser Coñe No debe tener que ser A ver Prepar Digo Juega Esa madre Con mala gráfica Ahora juega El cut Y es Uy Neta El que esté en Prepar No sé cómo se conforma O sea Prepar Es malísimo Déjenle Subo Los gráficos A mi stream Para que vean Le vamos a poner Salida De Diez mil No hay gasolina Perro Le vamos a poner Diez mil De salida Se debe ver Muy perro Muy muy perro Y muy realista ¿Se ve bien? Tengo un gallo A ver Voy a abrir el stream Espérate Ponte el rumbo Espérame Si se ve bien ¿Verdad? Se ve bonito O se veía mejor antes Es que no veo bien Hola 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 ¿Qué te voy a hacer? 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 Cuídate mucho ¿Por qué voy a hacer comentarios? ¿Qué hace tan tarde en directo? Pues jugando ¿Qué más? ¿Se ven bien esos gráficos? Oigan O le bajo Si se ve muy borroso Me dicen No, es que creo que se ve muy borroso Bueno Vean la imagen No, 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 no Cuenta tu pelo liso Gracias Tarde como Tres horas Literalmente No, no, no No, no, no Ya que están todos aquí Wey Hay gente aquí también Se va a ir Wey Se van Wey Se van Wey No me lo robes Porque le deje una bala Mamá Iba a llorar ¿Vas a llorar por eso? Pues yo Sí Se fue a revivir a la antena Oye Vamos ¿O qué? Hay una escuela Tres carros Tres carros Tres carros Porque veas que me doy cuenta ¿Eh? Pues Creo que hoy lo notaron mucho O sea Muchas personas del S A otras veces que me he peinado Nadie lo nota Se te mira A ver, esperen Dejen ver cómo se mira la calidad No, creo que se mira muy pixaleado Le voy a dejar un poquito Vean bien la imagen, oigan Para que me digan Si se ve más bonito así O si le bajo calidad Porque creo que está muy borrosote Siete mil de calidad Le vamos a dejar Una mira Miren, ya Listo, listo Ahí ya No me puedo parar Ahí está Mi mamá No sé qué anda mandando Al grupo ahí De la familia No, si se ve más bonito así Con gráficos bajos Hola Buenos días Son noches Estamos listos Si se ve más bonito así, ¿no? Hola, Matiu Ando en pijama, literalmente Ando en mi pijama de dinosaurio Wow Wow Se me parece que este bata No me hace esconder No De 100 en el 1080 No hay problema La cámara sí no sé configurarla Que compraron fresas, dice quién Oigan, tengo que matar a cinco más Para subir mi KD Mi KD miserable Que cargó No mames No sé A mí me gusta jugar el Karkin Cuando recién inicia la temporada Porque hay más bot Ahí juegan todos los botillos Y yo Oigan, ya cienaron Cien en Nacho No sé si lo conozcan Son dos topos con frijol El queso y carne Están muy ricos Aderezo ¿A poco los marcos así se comen igual, no? ¿Los qué? No te escucho Nada, nada, nada ¿A poco los...? Es que como es el garro muy fuerte, no No alcancé a escuchar ¿No hay gas? Ajá Me bajé, oye Es que pensé que era Navidad Porque dijiste que el carro estaba fuerte Ah, ya Humildad Pero hay gente en el evento Pero pues ni habló Ni me repitió Salió la misma ¿Como gente ahí o qué? Pero igual ya no hay gas Vamos a entrar para Chanky y ver si encontramos un... Un bidón Hoy fue un bonito día La verdad Yo no he tenido días muy buenos O sea No sé Ando como muy Muy triste No, hoy Hoy me sentí bien O sea Hoy parece el sprint directo Pero la verdad No No he tenido como muy buenos días He andado un poco sad La verdad Pero pues Les digo Hoy sí me sentí mejor Uy, cayó Pues hoy dije Les prendré ¿Nomás era uno? Falta otro No, ese venía en balón Pero todavía Falta los que Por los que veníamos primero Yo los mato La neta no escuchó a nadie Sí, acá estaban Disparando primero Al menos que se hayan ido No sé Aquí le decimos Carnachos a los mayas No mames Sí, se mamaron ¿En qué entrasó? No, de una persona Güey, ¿qué mamá Diciste a carnachos? No mames Se mamaron La mamá De la mamá De la mamá Carnachos a los nachos Pero los nachos Con carne A mí me gustan mucho Los tostynachos Les voy a dar un tip O sea Me van a decir Que soy muy asquerosa Pero me vale O sea Se usa mucho aquí De hecho Uf Tengo años Desde la prepa Sin comer eso Pero ahorita Lo voy a comer Ahorita eso voy a comer Se come Bueno Quizá coma nachos Pero Se come A dar cuenta que Unos takis fuego Con aderezo de nachos O sea El aderezo de nachos No mames Es riquísimo Porque se le quita el chile Y se hace como una Como el queso El chilosito Está muy rico Se escucha muy asqueroso Pero está muy rico Pero tú estás bien lejos Me duele la pelota Sí ¿Qué es eso? Uy creo que se me Vulgaron los comentarios Ni siquiera me salen Las estrellas ¿Quién manda estrellas? No me salen A la madre No me salen Elías No mames Ay no Elías y Saak C9400 stars Muchas G-R-A-C-I-A-S Hola agitar la mano Buenas noches No mames No No Elías No Güey Voy a llorar Es que Güey No se vale Es que Güey Si quiero llorar Por favor No se me ven los ojos Se me ven los ojos Chino Elías Muchísimas gracias Voy a andar Nostal Qué cargar Gracias por tus 9400 Estrellitas Yo te quiero mucho Gracias por todo tu apoyo Elías En serio Thank you Perdón Es que ando bien sensible Se los juro Gracias ¿Quién es? ¿Por qué le pides perdón? Es uno Es uno de mi clan Es de mi clan Ah bueno Pues entonces remátale Elías En serio Gracias por todo Gracias Gracias El Elías Se mamó Hola Kevin O sea Yo ni siquiera sabía Que estaba aquí Ni siquiera me cargaban Las estrellas Elías En serio Gracias Thank you Gracias 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 Hola Kevin ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se pasó La neta Gracias Gracias Se echó en pira ¿A dónde vamos? Titi ¿Quién tiene gente? Oigan pero marquen No sean envidiosos Enemies ¿Qué pasó? Enemies ahead ¿Qué pasó? GG Acá hay un buggim Y acá hay otro Se manda y vamos Dale No me entiendes, este drop Tengo que subirlo Mis seguidores se burlan de mi por manca Gracias a dios casetón Chilendena No, como que chilendena Ya que hay uno eh Una mira, le disparo Disparo Andan pelota Espere me voy a curar, voy a hacer una buena jugada aquí Quedó noqueado, entonces tu compa se iba a andar por acá Me va a salir un santo campero wey Por primera vez se le está en un anfitrión pierde en el primer partido del mundial Si lo vi, si lo vi Eh, ve si le hago al streamer por tu culpa Pero mando las que quieras Que buena mujer adora Mil de diez, a poco no? A poco no? Venimos de esto, Nora Mande A ver A ver A donde? Pero hacia arriba, por arriba, por arriba Arriba, hacia arriba Ok No, no, me equivoqué Me equivoqué Le puse a patear Vente otra vez Fue error, ven, ven, ven Te lo juro que fue error Es que la había puesto a patear cuando me dirigiste para arriba Y yo pensé que para arriba o para allá, para la montaña Me equivoqué ya No puedo ser perfecta O sea, si soy va, pero no tanto No, no es cierto No sé por qué somos tantas personas Y nadie comenta Pintamos toda la cacha Por eso mando a ver si se infarta Me quieres ver, Tiesa Tiesa ¿Quieres que me muera, verdad? ¿Quieres que me muera? O sea, si ya no quieres quedar al stream, dímelo 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 A la madre vieron al campero ese No, esa gente lo hicimos atrasado Ay, no No, mami ¿Cómo se les atrasa el stream? O sea, no entiendo Ganamos Ganamos Y subí mi KD a dos ¿Cuánto KD tiene Mariana? No, es de a mi KD 2 Si soy ¿Cuántos ocupo matar? A ver Si quiere tener KD Tienes que tener KD 4 Y tengo 4 por 5 20 No, pero eso tiene que ser para... Tendría que matar 10 Y si tengo que tener... 10 Cállate Si, wey, tengo que matar 10, no mames Para tener KD 4 No seas mamón Así que me dejan 10 kills Así que me dejan 10 kills Me acaban de poner un reto ¿Segura? Sí, prepara Sí, prepara ¿Y quién te puso el reto? El Elías Te creo Sí, prepara KK 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 El KK Ay, así te voy a decir ahora No te quiero ver tiesa Porque si no me salen las patas Siento que así sería, eh La neta, mi abuelito cuando falleció A mi primo le jalaron la silla, wey O sea, mi primo estaba sentado en la cocina Y pum, lo tumbaron para atrás así Yo sería, yo sería ese tipo de persona dañista Que, pues, por andar asustando Pues lo haría, la verdad Qué feliz me hace este, wey Prepara KK Uy, no más ¿Está loco o qué? Ya me pegaron los piojos Wey, yo no tengo piojos desde que tenía como No sé Hace mucho no tengo piojos Pero aquí, ahí no sé Y la otra KK, o sea, la yete Eh, tengo un chingo de hambre Mucha A una hora trece de stream A la madre, qué rápido se me fue el tiempo Hola Voy a hablar con los de aquí Hola KK KK, hola KK 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 I'm from Hola Popu Where are you from? Hola KKWate ¿Cómo estás? Hola KKWate ¿Cómo te llamas? Bien esto ¿Qué tiene? ¿Cómo te llamas KKWate? Me llamo... Oyo, yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Marcelo Marcelo MH12 Ah Marcelo Marcelo Darse la pata y meo Hola KK ¿Qué pasó mi amor? Hola KK Hola KK Hola KK Hola KK Cuando se murió mi abuelo también le jalaron el pelo a mi hermano No mames, neta yo sí creo eso O sea, yo sí creo eso O sea, yo sí creo eso Pero qué miedo No mames, lo que se están agarrando a plomazos acá La neta, a mí se me daría mucho miedo eso Así que si algún día me muero A cada persona que viene a comentar mi stream Se están agarrando a plomazos acá No mames, pues no avisaron A cada persona que comentó mi stream le bajará las cosas Oigan, ¿ustedes le tienen miedo como a morir? O sea, ¿verdad que me quedaron bien bonitas las cejas? Hoy me las pinté muy gruesas Pero me quedaron más bonitas Siento que me quedan más las cejas gruesas Me veo bien buchona Quiero ser buchona, pero pues Me falta mi camionetón Oye, Lía, ya va a ser mi cumpleaños Ya va a ser mi cumpleaños No me voy a callar, güey Persona que venga al directo Ya va a ser mi cumpleaños Ay, amor Gatemaco ¿Quién es? Espérame, voy a entrar a la Paypal A ver si pago Facebook Hablando de esto Ay, no me ha pagado Facebook desde el... Desde el mes pasado Triste No mames, güey, me cayó un carro No, no me cayó un carro Hay un güey con carro Viene por mí Me largo No, tengo gente acá Ay, no tengo arma, loco ¿Cuándo? Veinte días Diez de diciembre Veinte días No hay nada de arma aquí Igual te vas a acordar O Phone No, no, no 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 No, 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 no... No, no, no... ¿Por qué ven acá dos... Por qué ven acá dos... al lado perdón el 3 está armando los del avión está armando los del avión a verme que dijeron los del avión es que no les entendí te espera que un catemaco para unas buenas limpias a la madre que pido me había leído es un montón ya me quieran hacer limpias ahí se fue el vato le iba a robar su carro no me es a poco hay gente ya y en sí me acuerdo una alarma o cómo se llama cuando pones algo en el calendario qué pronuncias de catemaco que alguien me quiere hacer unas limpias de catemaco que vaya para que en catemaco para hacerte unas buenas limpias bueno más con la tierra de los brujos allá para este veracruz ay no mames quizá y se me quiera ser limpia señor ya se fue sofía se vaya se fue dígame porque caminas como porque voy corriendo y viendo el automático pero aquí conmigo no está corriendo o no está lineata y se me mata no hay nada ya déjenme los bonos mames la gente si me mamo o sea no mames Ya me dio vergüenza No me salió un bot, deja tú Señora my castle Le venimos ofreciendo clarasol Maestro limpio Abuel Rosita, faulocho Es más, los va a revivir Pero si le sale un bot me lo tienen que dejar ¿Ok? Va Va Todos de acuerdo Mi cadela necesita más ¿Cómo así? ¿Con quién esa cuenta? ¿Cuál? Esa No Escuche Llegó carro atrás No, pero tú sigue, no te vieron Casi con esos audífonos no escucho mucho Como que el audio no Esta no, Isa Esta simplemente está jugando para bajar el KD Ya ves Bueno, no te vayas a enojar Si me olvido Porque a veces me olvido también No ¿Cómo se te va a olvidar tu cumpleaños? Yo en mi cumpleaños Soy la persona más llorona Nostálgica O sea, no, no, no Siempre lloro Siempre lloro en mi cumpleaños Y mentira Y no hacer nada El año pasado solo salí a cenar Y pues vinieron mis amigos a mi casa Pero pues ya no tengo amigos Entonces ya va a ser como de que no mames ¿Y por qué lloras? No sé Me da mucha nostalgia de que No sé, güey Pero por ejemplo Mi pregunta Mi pregunta del año está siendo ¿A poco se les hacen cumpleaños? No, yo no Yo mis papás me hacen de que Me compran pastel Vamos a cenar A un restaurante bonito Pero a mí no me gustan las fiestas O sea, no es mi cumpleaños Pero siempre quiero una fiesta sorpresa O sea, siempre quiero saber Qué se siente tener una fiesta sorpresa Y llegar O sea, la verdad Yo sí me gustaría tener una fiesta de cumpleaños Este año Pero no No hacérmela yo pues O sea, que sea sorpresa Pero pues quién me la va a hacer No mames O sea, nadie O sea, llegar Y como que alguien me haga una fiesta Y que estén todos Toda mi familia Que haya mesos Que haya lugar para tomarme fotos No sé Y me gustaría un cumpleaños así No, no, no Tengo gente, loco Dios, porque te acuerdas Tan bien, tan bien Tan bien La verdad, chico Mucho, Isa Mucho pides, morra Quiero Siempre quise tener una albercada Güey, me acuerdo No pides mucho aún así O sea, no me lo merezco ¿O qué? Bueno, sí Pero Ah, ya ves Casi te lo mando Como unos 30 mil 30 mil pesos Para ti Que te lo No, sí Estaría bien 30 mil pesos Y es bueno No mames Y sí, güey Sale muy caro la fiesta Mejor me quedo con el dinero Oye, teníamos meta de estrellas Sí, es cierto A ver, ¿cómo va la meta? Mi primera meta de estrellitas Ni me acordaba Es la meta de mi cumpleaños Es la meta de mi cumpleaños Porque esta 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 me van a Esta Este mes Las estrellas de este mes Me la pagan en mi cumpleaños A la madre Lelea subió la meta ¿Cuándo es tu cumpleaños? EPI Ahorita te invito Si vas a jugar Me va a quedar más tiempo ¿No es hoy? El 10 de diciembre ¿Cuándo es tu cumpleaños? 10 de diciembre Para ahorrar 10k de UC Ah, no UC no Güey, no gustan los No gustan los UC Vamos Es que ¿De qué te sirven los UC? Si tú sabes que yo no le meto O sea, yo no No, güey Yo ni le meto O sea, dinero No Hola Alejandro Te ves bonita Gracias Y yo sé que me bañé No, no me bañé Yo estaría en una fiesta Pero no vivo en México No, no, no Pero se puede hacer Hacer una fiesta A la distancia No, no es cierto Es broma Pues sí O sea, es lo difícil Que las personas cercanas a mí O sea, es que no tiene chiste Hacer una fiesta Si no va a ser tú Sabes Las personas cercanas a mí Pues no No me harían una fiesta Yo creo A veces no ¿Estás loco o qué? Ojo, mira El tren que atiende a gente Zumbotaca No sé Muy triste ¿Qué hace jugar, panini? No Ya te punaron Uy Sos muy bot Sos muy bot Cacachi Ya se lo punaron al cacachi Bueno ¿Bugui? Otra vez ¿Bugui? Ay, güey, es una bala No, mames ¿Cómo me noqueó? Güey, neta Pégale una bala Atrás del árbol No, mames Güey, estaba una bala Me pegó El que viene Atrás de mí Mira Ha llegado conmigo Y atrás Mira No, ya se curó No, mames No, mames Es una bala Hola, libra ¿Te imaginas a un stripper bailando? Una yatra No, no me lo imagino No sería Muy Rokstar O sea, no No No, gracias Soy de Sonora Ya se fue Eh, ¿vas a jugar? Sí, vas a jugar ¿Vas a jugar? Sí Sí El pari Hola, pari Soy Si hablas tan bacano Soy colombiana No, es cierto Soy de Sonora Soy de Sonora Mi voz es como muy cantadita, ¿no? Como muy así Que Hola Soy ¿De dónde ¿De dónde Piensan que soy Si no supieran? Tipo Si yo no te dije Eh, póngale pausa Al directo De dónde pensarían que soy De la India De Guatemala No, mames Se mamaron Hola, Day Monterrey Quizá los de Monterrey Hablan como similar Creo yo Se mamaron De tu casa Y tengo peores Nah, ese está bien O sea, estos güeyes se mamaron De China Oye, el otro O sea, sí se me ven los ojos chinos Es que Para los que no saben Me quedé sin pestañas Me puse pestañas Me puse pestañas artificiales Me voy a tener que poner pestañas Postizas Me puse pestañas artificiales Y se me cayeron las mías ¿Por qué? Porque la vieja con la vieja con la que me las puse Es una vieja que Le pagué Y le dije Oye, me retiras las pestañas que ya cargo Y me las arrancó todas Pero me puso nuevas Se mamó la verdad Me estafó Y todavía me cobró por arrancármelas Güey, me las arrancó con unas pinzas así Y yo, me duele, me duele Me dolía mucho O sea, imagínate que te pones a arrancarte tus pestañas así O sea, no mames Me dolió Y todavía le tuve que pagar Porque me las quitara Y pues ya Cuando me puso unas nuevas Ya cuando me las quería quitar yo Pues para no pagarle Dije, pues me las arrancó yo sola Igual, me va a valer lo mismo Pues más o menos Me dolió Pues ahí me puse a arrancármelas yo sola Y pues me arranqué las mías, obviamente Y pues ajá De Perú, Puebla Solo que no te usaron igual Hola Emiliano Desde tu cuarto ¿Qué es eso? No pongas spam, oye Te voy a silenciar Dice Ya matense para enterar Y hubiera hecho que te pegara con la loca Literalmente es un pegamento Yo te las arrancó Me cobró 100 pesos por arrancármelas Pero pues no mames O sea, sí se mamó Oye, no tengo arma Viene, viene Viene, viene El único que tiene Viene, eres el único que tiene arma Viene, aquí viene Bueno, ya tengo arma Alguien cabría Súpera caída Todo buqueado Dice Ya Del cielo Porque tienes voz de ángel Ay, no mames Te mamaste Te mamó Hola, preciosa Hola, hermosa ¿Cómo estás? ¿Me quieres? ¿Tú me quieres? Tengo hambre Que estoy Empecé Ah, pues ¿Y por qué no descanso? Oye O sea, qué hueva La neta Yo los días que en ese directo Me estoy durmiendo muy temprano Pero, bueno No tan temprano Últimamente me ha dado mucho insomnio O sea Me Me duermo Me levanto cada rato Y así No, como que No estoy descansando bien No estoy descansando a mi 100% Te quiero mucho Yo más Te quiero más ¿Qué andas haciendo? No me hagas Circulizándote Te voy a dormir Buenas noches Tú no Que descanse Te quiero mucho ¿Eres la bestia? Espera Déjame cambiar Me voy pronto Tengo hambre Tengo hambre Hombre Oye Acá hay gente Por si quieren venir No quiero Pues no vengas Ni quería que viniera Te mamó Wey Vean lo que está haciendo Lo voy a atropellar A ver si puedo Falta un gol Falta un gol No mames ¿Por qué no se atropella? Vengan 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 Voy a atropellar Voy a atropellar Queda uno ¿Qué pedo con esto? ¿Qué pedo con esto? No, nada Tomando Te tengo Te tengo Bien Con una muy mala Imagen Ya Ay Descansa Precisa ¿Crees ¿Crees que sue Conmigo? Oye Ya Ya se fue a vivir Te pachas Te pachas Me veo bien rara Con el cabello Así La neta No sé No sé si me veo mejor No sé si me gusta más Como me veo O no Ya lo dudo La verdad No sé Es que las pestañas Me hacen ver bien chinita Sin pestañas Me veo bien chinita Ajá Bien chinita O sea Si me gusta Es que es bien raro Porque mira En persona Me gusta más Como me veo Con pestañas Hostiza Pero En stream Me gusta más Como me veo Con mis pestañas O sea Ahorita no tengo Pero cuando me crezcan Me veo mejor Pero con Con pestañas En stream Como que no se me ven chidas Como que se me ven Muy exageradas Muy tuneadotas Será natural pues Entonces es un dilema No sé Así se ve Muy chinita Chinita Así como me gusta Oilo No lo sé Rick No creo Vamos a hacer ¿Qué chinba? ¿Qué chinba se siente? Tengo hambre No se te nota mucho Porque lo disimula El delineado Pero Las pestañas No Pero si me veo Muy chinita Y yo no soy china O sea No mames Yo no soy china Pero pues Si no me delineo Me veo pésima Creo O sea Sin pestañas Si no me delineo Sin pestañas Me veo pésima Pero si no me delineo Con pestañas No hay problema Dame Rick No quiero ir en esto Me aburre Voy, 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 voy Pintamos toda la cachan Hay gente aquí Real Al fondo Ok Vamos Si A, B, C, D, E, F, G H, I, A, K El o menos P Q, R, S T, U, P Otra pie No mames No me han dado mi kit De aquí te miro Como paloma Mami La de Chile ¿Cómo? O sea ¿Cómo? No entendí Estoy medio aburrido A veces Alguien aquí Le quemé Hay uno arriba todavía Ya escuché Medio escuché Perdón No No está, ¿verdad? No No, hermano No Tonda fumado A ver, si no me duermo ¿Tiene sueño? Es que es bien tarde Ok, miro el 6 Por si quieren No quiero No opine Entonces No me vas a enojar Oye, no vas a creer Que te arranqué En la cuenta Siempre ¿Cómo? No, al plan B Que si no va a creer Que le arranqué En la cuenta Ya me arranqué Ya me arranqué En la otra cuenta No Qué robada Eres bien Te puedo mentar ¿O qué? El espina El que arranqué La cuenta El Mariana O sea, porque yo cobro mucho Yo te la puedo rankear Pero pues yo te voy a cobrar Caricido Porque mi tiempo vale oro Pero si me la vas a rankear Pero el KD ¿De cuánto va a ser? Yo quiero KD Fina De 6, hermano De 6 No me hubieras dicho Ya me la están rankeando ¿Con cuánto te la rankearon? Con 3 No, me lo va a rankear Ya, de hecho Ya estoy en el top Ya estoy en el top Como 40 En el norte Los primeros días Es muy fácil estar en el top Toma mis compres Balas de más Deja mis balas Y me di cuenta Yo rankeo cuentas también Pero yo cobro Era un riñón ¿Cuánto vale un riñón? 40 mil pesos Te lo pago Hasta riendo Te lo pago ¡Ay, cállate! ¿Le crees? ¿Le crees? Cada 20 Como al final Ajá Cada uno Cada dos Cuando mucho Pero lo importante Son las sonrisas Vamos Alguien entró en mi cuenta Porque no tengo los controles Yo no fui Ah, no Pues vete con él No Pásate ahora Pásate Mante de gasolina Pero Cero gasolina Yo le doy Los dos Y encima Mi corazón Nomás Ahí está ¿Viene o se va? Se va, se va, se va, se va ¿Dónde va? Me va a ver Aquí Te perdió La fuga Cuidado 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 Se te perdió No Se me perdió ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Se me perdió De vista Se me perdió Te dije No Habrá ido por derecha Habrá ido por derecha Sí, por derecha Lléveme, lléveme Regálame una sonrisa Puedes te regalar una sonrisa Pero no me digas así Hola, Vivi Respeta bien Me regales una sonrisa, Isa No Sonríes, gracias Me perdió ¡Hala, qué pedo! ¡Qué pedo! Gracias, Elías y Saak Por tus estrellotas Que tengas buenas noches, niña Sin pestañas risa Nos vemos otro día Gracias, Elías Aquí tú venías manejando Muchas gracias Por tus 3.000 estrellotas más Thank you Uy, Elías Sí se pasa Gracias, Elías Muchísimas gracias No te burles De que no tengo pestañas Porque te puede pasar Y se te pueden caer Acuérdate de mí Gracias Gracias, TQM Gracias por apoyarme Tanto, en serio Te agradezco mucho Y no te desaparezcas, eh O sea Tú sigue viniendo Oigan, quiero tomar una foto De los espectadores Espérame Voy a tomar una fotito ¿Qué chingas se siente? Muerto Queda más enfrente, eh Si suben los espectadores Me avisan, por favor Para tomar una fotito Bueno, van 69 ¿Qué chingas se siente? Y 69 Y 69 Amol No me digas Sí mamó La verdad Sí, 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 súper mamó Amol ¿De dónde sale tanta gente? Creo que son bots Creo que son bots Ah, me siento que me quitar Ahí llegó Ah, no sé Ah, pueden tener una reacción O me está Eh, recono No sé Pero la verdad Me voy más con que son bots Pero dejen su like ¿What? ¿Ya? Hola, amor Mira Ey Me apoyan con un like Por favor Que no O sí Sí, no son bots Ah, no mames No son bots, güey Yo diciéndoles bots Están dejándose like Perdón Él me Vente Vente que eran bots ¿Cómo quedan? Amlo Ey Yo voté por el AMLO Si somos bots La mayoría Buenas noches Hola, José Luis ¿Cómo estás? Hola, güey Cámara bots Ya saben Cáiganle con el like Güey, deja Pues ya están dejando su like Entonces no sé Si sean bots Ey, vámonos ¿Más gente? Ay, sí Vámonos Porque tengo que subir mi KD Pero sé que te vas a enojar Ah, me voy a esperar Ah, de veras Regálame una sonrisa Que no Hola, Alex Uf, ¿qué dijiste? Sofía, gracias por ese Me encanta Hermosa Thank you ¿Qué chingbas Se siente Amblo ¿A poco sí le vas al AMLO? O sea, sí Sí lo quieres De presidente De joven ¿Te gusta el pan? No mucho La derecha viene el carro Carro, 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 carro No mames, güey Me dieron la cabeza Quedaron aquí, ¿eh? No Ay, mi gente Deja Ay, ay Ay, hay gente de ahí arriba, güey En la montaña Hay gente de la montaña, ¿eh? No, 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 no Cuatro, 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 cuatro Corre la antena, güey Va a cerrar la zona Voy, 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 voy Ven, mami Corre, dos, corre, corre ¡La antena! Pinche fina ¿Qué haces? No, no tiene gas No, no, no tiene gas Vayan, vayan, vayan No, pero sí alcanzan Así que faltan menos Yo soy un boda Ay, disculpa, si me desaparezco Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo que no estás al 100? O sea, mira Si ocupas hablar con alguien Neta, tú Manda de mensajes A la hora que sea Día que sea Y pues Si te puede ayudar en algo Mínimo escucharte Si tienes algún problema O algún consejo Que pueda darte Créeme que lo va a hacer De la mejor manera Y pues Cuentas conmigo O sea, cuentas conmigo Tienes toda mi amistad Full 100% Ojalá que nunca pare Y siempre tenga vida Como Chabel No, mami ¿Por qué caíste ahí? ¿Vas por tu loot? Ah, porque sí Vente, vente Sí, sí ¿Qué onda? ¿Qué hilo? ¿Qué es bienvenido? Quiero mi loot Aprovecha el buquizamare Y ve que son 5.000 estrellas Por tu sonrisa Dejen, tomo captura De los espectadores Espérame Listo 74 78 Oigan Tu ebook Hola ya Ya Sí Hola Aquí enseñan patas ¿Quieres ver mis calcetas? Este no es mi loot Aquí está atrás Dice Yo no ando al zinc Quiero otra novia Preséntame Dice Pues no te la puedo presentar Tienes que ganártela tú Solo Pues gracias 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 Y así anda con todo Dice Ya sé Anda imparable Dice Anda ligando a todo Ah, de nada Vete, vete Te estuve esperando Te estuve esperando A ver Donde gracias Igualmente No, es en serio O sea, realmente Te lo digo De la mejor manera Güey, ¿por qué se ve tan así Este carro? Se ve bien raro Güey Oye Ay, no, me mareó el carro No mames Me mareó No mames Me mareó Vengan por mí No, si me movía bien Fue el carro Mira, ¿dónde se da mi calceta? Nomás que andaba descalza Ya anda llena de tierra Pero es de peluchito Ese peluchito Bueno, pues de hecho Esta semana fue 175 mil pesos Que recibí Y pagué Nada más 120 mil pesos En total Sobró 156 mil Y dice Y dice Tiene gas ese carro, ¿no? No mucho ¿Pesos? En mi tarjeta tengo 45 mil pesos Y ahorita me tocaba En el tema A ver lo que es la última tarjeta Ya me siento Debería Que se movía Bien feo Ay, que es de dos Te mareó el carro No el vodka Güey, ¿por qué se movía Tan feo el carro Cuando manejaba? Exacto También se te mueve A ti Irving No No mames Se movía bien feo Güey, me mareé Me las como ¿Cómo? Y el feo Hola, Tx ¿Cómo estás? ¿Tienes carro, perro? No, voy por ti ¿Qué chamba se siente? Ya Perdón, perdón Me atendió una llamada Una llamada Llameada Una llamada Una llamada Dijo llamada Sí Está abogado ¿Quién sabe? Dame, dame, dame Me agarré en la cama Pensando que llamé Ahí te voy San Pedro Una imaginación De no reparo De lo que te haría ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Qué mamá? Dice Ey, dejen tu like Gracias No Yo también Te digo en serio Pero voy a esperar Tu mensaje Lo voy a esperar Que me digas Is, estoy bien Y cállate O que me digas Is, acupe un consejo Ocupa hablar con alguien Lo que sea Es bueno ¿Ok? Gracias De nada Me contesto sola Tú cállate ¿También enseñas a ligar? No Pues qué pasó Y que fuera ligadora Bien Carro frente ¿Cómo te fue? Y es un pochino La verdad Pues no me fue tan bien La verdad He tenido unos días Malos O sea No han sido Los mejores Medias Ah, no me metes Hay gente aquí Tire granada Güey, no suba Tire granada Bueno Como el churro No está tocado Está tocado Hay uno tocado aquí Por fuera Por fuera Ya Bueno lo cogí en la hueva No, te iba a remontar Lo dejé una bala Lo dejé una bala Ven, ven, ven Pa' acá Por acá No tiene bebidas El perro Si tiene Pero al mexicano Esta es la más chumbita Cada día Más es que se vernica Gracias ¿Quién me dijo eso? Te mamaste Qué chingas Tienes Tengo mucha hambre Qué rico Unas salitas ¿Cómo les No mames Unas salitas No, pinche campero Déjame Déjame Los tenis Los tenis No, no pude correr No, no No, pinche campero Igual le quedan Pinche el vato No, te dije Te dije que arriba Voy a llegar Pero por eso Yo iba a matarlos No a campear Me mataron Por él La gasa rompe Salada Tengo hambre Tengo hambre No, Mónica ¿Quién es Mónica? Uy, tengo un chingo de hambre Yo creo que el juego Está otra ya Es que tengo mucha hambre Bueno, quién sabe Vemos Yo creo que llego Chao, chao Oigan, apóyame siguiendo la página Please Mijo, hambre Apóyame siguiendo la página Te pinche los brazos Tengo la boca Por favor Please El que me siga Le voy a mandar un saludo Saludos especiales ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? Sabritas Pero pues no las tengo aquí Alfredo, bienvenido Gracias por seguirme Saludos especiales para ti Me mamé Tengo hambre Tengo hambre Pues queriendo Te vas a quedar Alex Me mamé ¿Les gustaron mis saludos? O pésimos saludos O pésimos saludos No lo vuelvas a hacer Apoyen bandas estrelladas Apoyen a mi meta de estrellitas Please Tengo una meta de estrellitas Para mi cumpleaños A irme de vacaciones Ya lo hice ¿En serio? Me va a leer Ey, tranquilo viejo ¿Cuántos cumpleaños? ¿Por qué no me hace mi taza? Pues porque no me hace nada En mi cumpleaños O sea Pues no me hace nada Nunca hago nada La neta Mi cumpleaños famosos No, nunca Nunca hago nada En mi cumpleaños O sea Solo ir a cenar A un restaurante Y así Pero Ajá Voy a hacer stream En mi cumpleaños ¿Qué les digo? Para que se parezca un mes Ojalá Ojalá me perdiera un mes Te seguí Mis patas favoritas Y las enamoraron De mis patas Por eso no las enseño Güey Porque si no Ya estuvieran todos Enculados Sacarías buen dinero Vendo zinc de patas 50 mil estrellas En zinc de patas Gracias ¿Sabes? Tengo 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 una amiga Que vende fotos De su pie Y gana 5 mil pesos Por 5 fotos Vendo 5 fotos Por 10 mil pesos Ay puto limón Ah pues si soy streamer Y tu amiga no Gracias Kena Por tus 10 estrellotas Thank you ¿Cuántos cumples ¿Cuántos cumples Y cuándo vas a sacarla? No sé No, no ¿Dónde creen que están Están esos? Campiando Oli patas ¿Te suscribes o qué Alejandro? 10 10 fotos No 5 fotos por 10 mil pesos Te va a hacer una finanza Si respondes correctamente A ver Kena A ver 2 mil Todo o nada Jala por las 3 fotos Va Ya me enamoré de tu sonrisa Güey Voy a hacer zinc de dientes Me voy a poner una letra En cada diente Y lo voy a sonrír Por ejemplo Mi nombre Isa Y me voy a poner Isa Una letra en cada diente ¿Por qué? Porque emprendedora Mi pasión Yo no ando copiando ideas ¿Qué patas? Los labios Esa carita Y la espalda De Dios ¿Cuándo has visto Mi espalda? No mames En privado Güey No usas esos emojis Se ven super nackos Sin de patas Te decimos emojis Gente acá a mi izquierda Mi derecha, perdón Acá en frente Claro que están esos Baby no Baby no Me rehuso a darte Un artismo Eso Ya sé Déjame pensarlo No sé A ver ¿Qué hice? Tengo tres viejas Que las tres Las tres Las quiero No sé ¿Qué podrá hacer? Te abres las patas Y le metes la cabecita ¿Qué es? Yo digo que es ¿Cuántas oportunidades tengo? ¿Cuál es la que más piensas? Creo que los tengo Mira, me estoy arrancando los Los Ajá Au Au Uy, estoy de verso Los lentes Aparte de sabrosa mamita Oye, me arranqué Los curitos Se mamaron Los curitos De los labios Sí Sí Me reé Bueno Dejen Toma una foto De los espectadores Porque pues Somos muchos Pics Fotos 84 No mames Tomé una foto Wey Y sale el comentario De aparte de sabrosa mamita No mames Épico Épico Te mamut ¿Qué hiciste hoy? No muchas cosas Dormí mucho hoy Ando Ando depresiva Ando en la depre En la depre Y pues ¿Qué te digo? Qué buena googleada Ni modo No pusiste reglas No pusiste reglas Y yo le adiviné Así que Ni modo Gané Y mis estrellas Qué buena estrategia Pues No puso reglas Hola sabrosa Una mamita A ti no te sale Paranguacutir Mi cuero Pepe Pica piedra Ahí está uno Qué mamá Pedro Pica piedra No mames Que llevas una kill No he hecho nada No tengo sensis He hecho le ganas Ni mis controles Le ganas Y eso La dejó el novio O qué mamacita Uy Sí Qué onda Trapiche ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo has estado? Usted te iba a decir Que pensaste Que le ibas a tomar La foto al comentario Naco Sí, serio Va quedando Gracias por tu like Hola Victor Manuel Silva ¿De qué se ríen? Atínalo Está bien reseca los labios La neta sí Cargo resequísimo En los labios Pero es por el cambio De clima O sea Uy ya soy diamante Oigan Que andamos al millón Como debe ser Mil de diez De aquí es estrellas De que fuera Rondeo del Soriano Me debe mis mil estrellas Porque le adiviné Él no puso reglas Él no puso reglas Y yo como buena Como buena persona Que sabe internet Pues le di su respuesta Lista Vamos Si sabe que se cae No se sube así nomás Ay no ¿Por qué no te das mi vida? No sé Hoy no tengo sueño Es que hoy duermí mucho En la tarde O sea Hoy duermí mucho En la tarde Y pues no No me dio sueño Temprano Pero mañana Tengo mucha tarea Que hacer Preparame La última Para hacer dos y media Tengo Lo que tengo Es mucha hambre O sea Si tuviera comida Si tuviera comida Neta Me quedaría mucho tiempo En directo Tengo que irme a hacer algo Pide algo de comer No Ahorita ya no hay Ahorita no creo A ver Deja a ver Si hay Pero no No tengo De todas maneras A ver No tengo Las aplicaciones Este plan Me empujó Con el carro Estancado En pelota Y me sacó De la zona O sea ¿Cómo? O sea Te estabas En pelota Y él Te empujó Y te sacó De zona ¿Por qué saluda El mono? Oye vean Saluda al mono Mira Y el mono me saluda ¿Ya vieron? ¿Por qué me ve Ese mono? ¿Tú no tienes Uno o qué? Se me queda viendo No hay choco crispies Creo que ni hay cereal En mi casa Es que O sea La única que La neta A mí no me gusta Cenar cereal Porque me da mucha hambre Es muy raro Que yo quiera comer cereal Mi mamá Es la única Que cena cereal La neta Yo sí me cago A cenar cereal Como algún snack Sí Sí lo como Pero O sea Como el de ella O así No sé si hay cereal La neta Tengo mucho sin comer eso Thank you Yo Pero tú 25 Come ya Tengo que ir A hacerme algo Está crejiendo luego Porque lo maté Tan rápido Es que salió volando Es como que lo había pateado Pero tenías puesta La 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 cosa esa ¿O qué? Para que te patearan ¿Qué es lo que más come? No sé ¿Cuál será la comida que más come? Creo que como mucha carne O sea Es que pues estoy en el norte Se come mucho aquí No mames No Pero pues no mames Vete a vivir al norte Un tiempo y Se come mucho la carne No Creo que yo no escbozca tú Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy No me alcanza No me alcanza Quítate mis tenis Me estás robando y me estás robando ¿Sabes comer sin tortilla? Sí, pero me gusta comer tortilla Porque si no, siento que no me lleno mucho Me da hambre muy rápido cuando lo como tortilla Pero si como sin tortilla Obviamente hay de comidas que sí No llevan tortilla Uy, casi no los escucho Te gusta la pizza Ay sí Ayer pidieron una pizza bien mala en mi casa Me comí Literalmente le pegué una mierda a la pizza Y ya la dejé ahí Ah, me metió Me va a rematar Ah, pinche vato Qué difícil decirte amo Pero más difícil comer Sin tortilla Pues yo sí puedo No caigo hasta allá No caigo hasta allá Pero yo creo que ya ni voy a subir No O sea, y lo peor de todo es que ahorita estoy como en tratamiento con el dermatólogo Y me tengo que lavar la cara Pero ah, no mames No me la voy a lavar Ya mañana O sea, ahorita ya es muy noche Ahorita cargo la vista bien encantada Irving Irving no trabajaste Ok ¿Y eso? ¿Qué? A ver, hablen Hola 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 Ya ¿Hablen? No, ya, ya los he escuchado Es que los he escuchado muy bajo Pero ya les oí No Patita, patita Yakuza, yakuza No mames Te mamo ¿Qué sueño tengo? ¿Qué sueño tengo? Sí, no me lavo la cara Es que tengo ya los ojos cansados Y no me los... no me puedo mojar la cara Toda la tarde mi vida Sí, Lizy, ahora ¿Y tienes sueño, no, hombre? Yo ma... sí, hoy estamos lunes, ¿no? Sí, sí, yo mañana a estas horas Despierto todavía, esperando el sentido Ay, no ¿A qué horas van a hacer los partidos? Pues sí, mi horario es cuatro de la mañana No mames, es que mañana hay tres partidos O sea, quiero hacer stream Pero tengo que sacar la vuelta a los partidos Literalmente Esa, te va cayendo uno, Issa Te va... te está cayendo uno, eh ¿De dónde? ¿Eras tú? Seguiré pendiente Ponte Notify Ponte Notify Para que Facebook te avise cuando encienda directo Cuando prenda No Sí Pero no se cayó uno ¡Hola, Ian! Se cayó uno No, no es un bot, no es un bot, eh ¿Cómo estás? No es un bot, hermano Aquí no hay bot Sí, hay Ahí tengo dos en el equipo ¿Tú? ¿Yo qué? Chistosito, eh ¿Qué? 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 Normalmente los partidos son muy de la mañana Pues es que allá es en la tarde, creo En toda la tarde ¿Ya nos vamos? Hola, te dan dos mil estrellas y haces un perreíto Hola, yo te las doy a ti si te vas No mames, dos mil estrellas por un perreíto Dicen, no mames, échale ganas Thank you ¿Por cuántas estrellas? ¿Por cuántas estrellas? Por muchas No les alcanza No les alcanza No les alcanza Tengo quince mil a la mano, no hay problema Güey, no sé por qué Ah, no mames, ¿tú crees que por quince mil va a ser un perreíto? Güey, me mandaron cien mil estrellas para que mandara un beso y no lo mandé O sea, tú dime si crees que voy a bailar por un perreíto Por quince mil, por dos mil, por... No Siempre lo he dicho, hay cosas que no haré O si me pagan de que el millón, me digan un millón de pesos por esto Güey, si no me siento cómoda no lo haría Yo lo haría Yo no Oye, Isa, Isa, Isa Isa ¿Qué pasó? Viste el clip del Magic ¿Cuál clip? Yo lo vi De... Es que iba a cortar stream Ajá Hola, Kenny, tanto tiempo Y pues... Pues supuestamente... Supuestamente eso puede ser, ¿no? Y... Y... Y no cortó stream Se tira un pedo No, mami A ver, déjalo, veo Hola, tres Sí, mamó, güey ¿Dónde? ¿En TikTok? No, en TikTok no creo que esté ¿Dónde? ¿Y lo tienes tú? Yo creo que sí A ver, pásamelo Sí, sí, mamó Algo que le ha dicho a Ariel No, güey, yo no ¿Cómo crees? Ya cuando corto directo Lo primero que hago es como ver el teléfono Eh... Apagar la cámara O sea, yo sí apago la cámara A ver... Búscalo Espera... Ando buscando, eh ¿Por qué ese carro no hace ruido? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué puede? ¿Por qué le gusta así? No, de hecho es la primera vez que te veo Creo que te estoy confundiendo Había un Kevin Knight que venía al directo Pensé que era así Pero bienvenido 50.000 por un perro intenso ¿Sí o no? O sea, ¿no Kevin? A Diana sí Prip ¿De qué alcantarilla salió, Ángel? Ángel, báilele tus hormonas Sí, vamos Help No me sale No me sale No encuentro No encuentro Miguel, gracias por el teléfono Saludos ya Nanan y Kornit Les dejaron antojados en sus casas, güey Eh, quiero ver el clip No lo encuentro Es que ya no tengo los samples Creo que ahorita borran y se me borra todo Pídelo en el grupo, ¿estás en el grupo? Uy, se mamo Deje ahorita, busco el stream ¿Pero fue hace mucho o qué? Ayer fue Güey, ¿y cómo se dio cuenta que no había cortado? Pues... No sé, el... El chat ni se dio cuenta de... De ahí él empezó a decir Ay, que esto pasó y esto y esto Y pues... Algunos sacaron el clip Y le mandaron Y... Empezó a ver el clip en el stream Todo el... Tiene las noches, pero es que descanses Y es muy bonito Güey, quiero verlo, de neta Y lo borró el directo No, el directo sí sigue ahí todavía Ay, no mames Se mamo el magic Güey, le valió madre Ya es muy noche, pero mañana es... Mañana no hay clases Mañana no hay clases Mañana no hay clases Ni trabajo ¿Van a trabajar mañana? No creo No me creo Yo mañana va a ser stream Bueno, depende de cómo me sienta Porque luego me dan unos bajones Bien feos Y me duermo Cuando me da bajón, güey Prefiero dormirme, la verdad Y el perreíto Que no 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 quiero Oye, que no te ibas a mimi Oigan, algo les iba a preguntar No me acuerdo Dije algo A ver No me acuerdo Respuesta Simón Ok Creo que hay carro Creo que hay carro acá Simón, hay carro ¡Nos vamos! Tengo mucho sueño ¡Hola Leo! ¡Achí de huevo! ¡Bam! ¿Por qué no vienes? ¿Bajaron uno allá arriba? Sí, pero no los veo No quí a dos No quí a dos Tuve dos Vámona, vámona, vámona Ah, se sube un pelotita, no mames. No mames, me remataron de una, mames. Me le paré enfrente y no me tiran a mí. Güey, qué mamá. No tiene vida, no. Güey, estás ensalado tú. O sea, viste que me paré enfrente de ti, literalmente. Sí. Voy a rematar. Te puede comer sent... ¡Hola, Fernando! ¡Eleo! ¡Olidor! ¡Eleo! Como es de costumbre. Siempre vivándote. Un crítico. Remataste es el que noquí arriba, ¿no? No, Fernando, no. Como que les quiero rochear. Simón, Simón, les voy a rochear, loco. Denme cobertura, denme cobertura, denme cobertura. ¡Ay! Especio. No, son dos con una WM. ¿Con qué te noquearon? Con una... Sí, sí, con la doble... Hay dos con una WM arriba. ¿Quién pro? ¿Quién pro? Ah... Tenías que decir... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pro? Ojalá. ¡Eleo ya ni viene, oye! Sí. Sí, son dos con una WM. Ya lo vi. Uno está en la montaña, pero no van a rocher de todas maneras. Esta parte no cuenta, Isa. Isa. El cuatro lo punaron ya. ¡Uro manco! Ya sé. Uy, los bajaron, los bajaron. Sí, los bajaron atrás, eh. No, 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 no. Uy, pero qué lagazo, loco, otra vez. ¿Le sigamos o qué? No, 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 no. Quizá. Bueno, pues, voy, voy, eh. Vamos, me voy a hacer pelota. Sí, eso te digo. Leo, gracias por tus 20 estrellotas. Hacer clases de manejo. Ojo. De manejar vida, yo creo, porque te enculaste de la que le enseñabas. Uy, aquí está. Márcalos. Márcalos. Yo tengo uno enfrente. Leo, thank you por tus 20 estrellotas. Pero márcalos. ¿Dónde está eso? Atrás de la casita. De la casita. Justo atrás. De ahí, del plan B lo puedes ver de ahí arriba. No, no. No, no. Están tirados todos. ¿De quién bloqueaste? No, pero tengo tarjeta. Pero tengo tarjeta. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. De ellos. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Pues estoy. La verdad no muy bien, pero pues estoy. No me quejo. No, no los remates para que ya no nazcan. Le quedan 13 segundos y ya no nacen. No, ya. Te murió, wey. Como que ya no nace. O sea, porque ya nace. Ah, no. Todavía queda mucho. Ah, que ya no ruego. No, todavía queda mucho. ¿Rematamos? Sí, falta mucho para que, para que... Vete. ¿Me lo rematas al pollo? Que le tengo en casa. Awesome. Tu casa. Jugamos. No, no fue Free Fire. Que lo esperes. Mira, se va el mamón. No había escuchado. Ya lo quiero. Ya lo quiero en el coche. ¿Y ahora por qué? ¿Qué tienes? ¿Qué no tengo? No. Gracias, Leo. Luego les cuento. ¿Qué te digo? Luego les cuento. ¿Y Samar jugamos? No. No fue Free Fire. Thank you, Leo. Bravo. ¿Tú cómo has estado? ¿Cómo te fue en las clases de manejo que le das a tu alumna? Que la verdad no te creo, eh. Traían tarjetitas y... Por eso quedaron noqueados. Y solo veía cómo se revolcaban los tertelitos. ¿Dónde me pongo brava? ¿Dónde me pongo brava? ¿Dónde me pongo brava? ¿Dónde me pongo brava? No, yo me voy a poner brava. Yo me voy a poner brava porque tú ni vienes. Tú ni vienes a los directos. Si es la onda, ¿por qué no vienes? Necesito una buena explicación porque a esta hora ya no hay clases de manejo. O sea, quiero una explicación del porqué. Ya, perrito, ¿vamos? Ya, púrele. Se me va a empapar o no. ¿Cómo tardan? Voy, 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 voy. Perdón, perdón, perdón. Obvio, no son clases de manejo las de Leo. Por ti te es eso. ¿Cuántos kills llevas? ¿Dos? ¿Dos? Sí. Pero sí, yo creo que se ha completado unas cuatro, ¿no? Con que no me esté bajando el KD. Ayer me quedé dormido viendo un stream. Aquí, 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 aquí. Y creo que dormido mandé estrellas. ¿Y qué? No mandé estrellas. No. 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 Isa, Isa, ven, 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 ven. Me voy a morir rápido. Güey, no puedo. No mames, güey. No mames, no está bajando. No mames, no está bajando. Ah, pero ¿por qué eso no te pasa en mis streams? Sí, sí. Corre, corre, no te abras tanto, no te abras tanto. No te abras tanto. Te estás abriendo mucho, eh. Ven, ven, no hay problema. Ya la bajaron, ya la bajaron. No. toca los dos, no hay, no, no. No mames. Saludame al Pinacate. Uy, la zona, la zona, la zona. Te mando un saludo al Pinacate. La zona, la zona, la zona. Tengo pelota. Tomate, doy una pelota. ¿Quién fue? No, vámonos, 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 vámonos. Eh. Pinacate. Fue Leo. Leo. Pinacate, ¿por qué Pinacate? Para, 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 bueno, en zona, en zona, aquí está bien, aquí está bien. Vamos, Isa, tú puedes, tres kills más. ¿Se fueron? No, 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 pero. ¿A poco se van? Se dijeron, no me curé, güey. Pero se fueron, se fueron. ¿A dónde vas? Pero es que no, no me curé otra vez. Es que dejé algo súper bloqueado. No, ya está. Curate, porque te va a tomar la zona. Curate, bru, bru, bru. Estos se van a abrir mucho. Ya se ponen a ver, sí. Hermosa, muy bonita, gracias. Me peiné, me peiné, holo. ¿A poco se me ve muy distinta a peinada? Porque casi todos nos notaron, o sea, realmente hoy ni les dije nada. Y todos notaron que andaba peinada. No, 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 no. No hay nada. No hay nada. Está bien, no está bien. Solo me quedan tres kills más. Nos queda y remató. ¿Con esta partida? Nos queda y remató. ¿De la derecha? Allá, son esos, son esos Allá están Se noqueó solo, se noqueó solo, mira, el farro El farro, se noqueó solito No mames, lo mataron, güey Y un carro Poggy Acuéstate No mames, no le pegué, güey Pensé que lo tenía seguro No mames, güey Bien, Isa, bien Güey, no lo veo Tírate ahí, tírate ahí Güey, no mames, no lo veo No, yo quiero rematar, güey Yo pa' qué me quiero tirar, yo quiero rematar Pero no lo veo Venga, al frente Tira granada en los humos donde hay En el humo En el humo, en el humo Te chingaste Te chingaste, sal No mames No, remate, creo Métete, métete Te chingaste, sal farro ¿Quién era? No sé No sé Ay, yo pensé que lo Yo pensé que en el streamer dije No mames, ya ando toxiqueándome Ahí me van a venir a tirar hate ahorita 106 espectadores Dejen, tome una foto Listo Viendo las manqueadas y las llamadas No, me ando rifando ¿Y qué te pasa? Me va a matar un santo campero Me fijo que sí De ale, es de chill, es de chill De chill, de chill, de chill Grossa ya Zapatos ya Balas de UCI necesito Pero quedaba otro, güey Por eso me quedé quieta No sé Todavía está la Sofía aquí Sofía O sea, que me dijo que fuera La temal Voy a arreglar nada Porque pues Pegué ahorita No, humo necesito Bueno, está bien Y carro Pues me voy en este O me voy en la pelota Mejor No, vete en carro Porque en pelota Te pueden matar más rápido ¿A dónde llego? La neta Dice Tienes que ser espectador Se te bien clava en el juego Es que no sé por qué Pero pues estoy leyendo Es que como que a la gente Le gusta también Como que ver acción ¿Sabes? Al frente tiene gente En la casa Sí, me voy a parar por aquí Sí, me voy a parar por aquí Como que Leo A la gente le gusta Como ver buenas partidas La neta yo no lo entiendo Tú sabes que a mí me gusta Más chismear Pero la gente Sí es como de Ay, juega Juega, juega Hola, Elmir Lleves a Felipe Es de ti Porque eres bonita Y bueno, en realidad A mí no me gusta Pero creí que te gustaría No me gustan Los girasoles Te equivocaste Pero thank you Ahí está, ahí está, ahí está Ahí no No, a mí no me carga Derecha, izquierda ¿Dónde? Ahí, 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 ahí Ahí No, no, no Por las cabezas Ahí, ahí, al frente Ahí está Ya había uno allá Ya había el otro Pero tengo que la nada Oye, el que a tu me la hizo No, no De izquierda No, espérame Me van a... Sí, ya lo vi Pero me van a... Mejor retencer a poquita No te debucar No, 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 no Me da Ya cabrón Rucherme Pero no los dos al mismo tiempo Están en el calentón De gran momento No mames Me lo voy a topar No mames No mames Si, una babosa Son los tres, güey Ya vale madre Tres Tres al mismo tiempo No, hay tres Los otros tres Pues toma esa más chique La otra Podrían rociar La del Billy Pero no traía balas Oh, la hermosa Le gusta mucho Que le dejen serenata Que la despierten Con un beso En las mañanas Esta canción Está muy bonita Que le regalen Una hermosa Rosa roja Este detalle Es el que más La vuelve loca Más nunca dude De su amor Desde esperarse Ella es más fiel De lo que pueda imaginarse Ya lo voy a cantar A ver, voy a ver Cuántas vistas van A ver, voy a ver Cuántas vistas van Estadísticas Estadísticas Ay, pausa en el directo Pausa en el directo Pausa en el directo 4200 No mames 4200 Eh, pausa en el directo Eh, pausa en el directo Fla, mame, por favor Me está dando mucho eco Ah Que la pena Ya, ya lo silenciaste Ey, no mames Tienes un chingo de eco Ey, no mames Tienes un chingo de eco Te voy a expulsar, eh Te voy a expulsar Lo siento Ahí está Ahí está Ya Hola, hola, hola Ay, ay, ay Ya se me quitó Bien que se la sabe Obvio Casi nada Casi nada La última Ella me mir Porque Estoy muy cansada No mames Son las 2 de la mañana Ay, no Paro de levantarme mañana Cómo voy a hacerle Quien sabe 131 Ahorita llegamos a 142 Leo Y ese auto de perfil Tú eres Bruce Le regalo ¿Cuál es esa? Oye, Leo Ya sé Pero creo que es puro voz La verdad Por eso como que No me emociona tanto Porque siento que es puro bochillo Bueno, deja Toma una foto Siento que es puro bochillo Más nunca dudas Dezámbar Tienes de esperarse Sí Estoy Siento que es puro Bochillo Y es más fiel De lo que pueda Imaginar Bruce 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 Ten un sueño Leo ¿Por qué ya no vienes temprano A los directos? Pregunta seria Eh, Leo Contéstame Estoy hablando No acepto Y uno que otro Desvelado Ay, a ver Comenta en los que no sean bots Güey, yo terminé muriendo esta Ya me voy a dormir Me ardan los ojos Horrible Ay, yo sé Se trata diversas flores y cartitas Tengo mucho amor En mi vida Para tirarse arriba Pero a la antiguita Bonita A la antiguita Serena Entonces ¿Puedo jugar? ¿A poco juegas Pupgym? Este botón está Juegando Mami Juegando 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 A ver Aquí tengo mi cock talk Si, algo Juegando Ya me voy a regalar flores A damas Que si las quieras Pues yo no te pedí flores O sea Te pidió plata Parce Ni eso Tengo sueño Me veo bien dormida ¿Verdad? Cayó gente Cayó gente Cayó gente Cayó el montón Entonces Ven Gracias Esa es tuya Para que te la comas No Ni arma Traía ya Me andaban robando mi kill Me echaron tierra Y me salieron flores Fui en la mañana Hablando de tierra Y de flores En la mañana Vi una Una Frase que decía Que no había flores Y no había lluvia Sin flores no hay lluvia Sin lluvia no hay flores Decía No mami Se me hizo tan bonita Esa frase Porque pues Si es como Se refería a las lágrimas Obviamente Pero sin tristezas No había flores O sea Y me gustó mucho La verdad Me robieron aquí Deja como que se muera Un poquillo Para ir a robar Porque está cabrón Porque está cabrón Luego no tengo ni balas Ya no sé Ya no sé qué hacer Ni arma tengo ¿Has escuchado esto? No Eso no lo he escuchado Yo tampoco Ando bien feo de luz Tienes que se mueré Tienes gente Si yo tengo gente aquí Ah, son dos. Pfff, ay, déjame ver cómo puedo ayudar. No tengo arma ahí, sí. Nada. Yo tampoco tengo nada. Venía a su equipo a ayudar y lo maté. Con un M16, mi mamá. Y qué pro, Isa. Y ahora van a venir los otros. Ya revivieron a uno, pero se va a venir corriendo. No tienes una bebida, pero... Ah, no vienen en buggy, güey. Vienen en buggy. Sí, mamá. Pero ni de pedo voy a poder colearles. Traen ya otra inuncia, Isa. Es que si tuviera un arma rápida, pues sí, pero... ¿Está cayendo uno? Sí, pero pues tiene que venir. No me voy a andar regalando ya. Necesito un arma rápida. Pero la antigüita monita. Hey, comente bien. Aquí hay una beca, si quieres. Encontré una... Encontré una UMP. No, no creo que vuelvan a venir estos por acá. Ay, sí vinieron. Te llegaron, Irving. Ya podemos ir a revivir, pero... Pero hay gente, eh. O sea, vamos y pues les peleamos. Vamos, pues. Ahí hay gente, ahí hay uno. No mames, escuchaste la llanta. No sirve este buggy. Ni llanta tiene. Hola, Undercaming. Bienvenido. ¿Cómo estás? Ya me dormí. Ya voy, ya voy, ya voy. Si quieres, ven a venir. ¿Cómo lo podemos hacer para ir a revivir sin carro? Ay, ya tienes carro. Ay, ya voy, ya voy. Uy, no hubiera sido solo porque se van a matar. Puro con sentido. Ni viene este. Tengo mucho sueño, oiga. Hay gente. Muchísimo. Hay gente. ¿Viste? Viste, es que hay un... Hay un Meow en la partida. No. Un Ripship. ¿Quién es el Meow? O sea, ¿cómo se llama aquí? Otro buggy ahí. Ahí va, ahí va, ahí va. Robada. Sí. Ay, ¿quién es? No mames. Vamos a revivir. Primero reviva, no mames. Se van por las kills. Hey, Leo. A chile huevos. Uy, no, porque luego le den la... Pero pues los mohan, ya. Vengala aquí, nomás. Es uno, es uno. Vamos, 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 vamos. Todavía ni calle quieren ir, no mames. Son dos. Dos, dos. Vamos. Tengo. Dice, no son bots los del directo. Son morros de 14 años. Alan, 170. No había visto. ¿Aquí o hasta dónde? Sí. Dejen tomar una foto. Dejo, ¿no? Sí. No, no, perdón. Ya. Ay, ya se fueron. Un hombre compró un caballo por dos mil dólares. El vendedor le dice, te lo entrego mañana. El vendedor... ¿Qué? ¿El vendedor? No mames, Daniel. Limpiece. El vendedor le dice, te lo entrego mañana. El vendedor al otro día le dice, lo siento, joven. El caballo murió. A ver, no pude procesar eso. El vendedor al otro día le dice, lo siento, joven. El caballo murió. No. A ver, espérame. Ay, no mames. Tengo un chico de sueño. El vendedor al otro... Ay, ay, ay. El chico le dice, no importa. ¿Cómo? Trainers muerto. ¿Cómo? No entendí. Explícame eso. ¿Por qué? No entendí. Busó. Cuando me aburrisas te adormen el diablo. Ni entendí, güey. Trenas tal vez, tuve. Está cerca el drop. Está cerca el drop. ¿Verdad que sí? Es aquí, cruzando Sobre el puente de acá Ya está looteado Respeten el Se ve por qué Ahí está la pelota Desapareció la pelota Aquí está ¿Y qué? ¿Se mueve? ¿Y qué hace? Este arriba El hombre le dice ¿Qué va a hacer con él? Y el chico le contesta Lo voy a rifar No puedo nunca haya muerto el chico Contesta si puedo ¿Y luego? ¿Y luego qué pasa? ¿Carro? Tocadísimo Maya Hola Ángel ¿Cómo estás? No las balas No las balas No con las balas Ahí está Sí, mamó Por no disparar Sí, imagínate Hubiéramos comido esa granada Uf Qué bueno Se viene por Winnie Nunca llevan los paquetes Ya que termina la pente leo No se me leo Se me lo leo Se me lo leo Ay, un chiste bien largo Totote Se me lo leo Se me lo leo La verdad Solo les diré Que esta muerte No se me lo leo Puedes el vendedor El chico está así Me da la pregunta Alguien te reclamó El chico El que ganó No me regreso Su dinero Y me que No mames Qué ratón No mames Ay, pero bueno Yo voy a rifar otro caballo Leo Me quieres entrar Teniendo todos los boletos Ya que te andas creyendo Los chistes Pues Te voy a rifar otro caballo El mío vale Cuarenta mil Sería feo esto Serenata feo esto Los chiquitas Qué ratón Uy, sí Había andado de estafador Nomás Robándole a todos Pero buena estrategia Sí es Lo haría Lo haría De que lo haría Lo haría La verdad Real estará Muerte cablón ¿Por qué te gusta Tanto la nube La tinta Hay gente ahí, ¿no? Simón Bebesita Bebesita Lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Qué rubada eres Siempre Cuando tú 155 Es que es un puro bot Por eso ni me emociono Les digo O sea Real es puro bot Güey es puro dormido O sea Es muy raro Los que no son bot Porque sí están dejando reacciones Pero La mayoría son bots Uy Qué lagazo Ante el mundo Somos amigos Y las temo Escondidas Siento que mis brazos Han adelgazado mucho Atrás Se reiniciaron Aquí 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 Cura No los veo Güey Tranquilo Queda uno Ya Voy a revivir Me remataron De uno Ya mate al squad Hubiera feo que lo revivieran Me rematé uno De una Si le vi Si le vi Al que no que hace Listo Let's go Me rifé La verdad Mate a todos Los camperones Estos No ¿De qué no quearon? Está aquí Arriba estoy Toma Estás bien lejos 100% real No fake ¿Tú crees? Yo creo que 100% fake 0 real No queado Bebe Vienen los otros Pero yo cubro Real reviste Si 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 Gracias 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 Oh no ma Me sirve Otra vez Esa caí Le caí de cabeza Me bajé La vida ¿No? 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 ¿Rusheamos? Estas dos Mames Son dos No Hijos de su madre Son dos Ahí güey En la punta No Vale Mosh Madre Vamoncita Mija Mosh Un poquito Ah no Te hay un chorro De no vos Comentando Un profesor Le pregunta A su estudiante ¿Cuánto? Dice ¿Cuánto peces Ese bato con agua Alguien sabe Un profesor Les dice En realidad No importa cuánto peces Depende ¿Qué? Depende del tiempo Que lo sostengas O sea Como Mira Pina Mica D Ni modo Ya toca dormir Ahora sí Ya tengo mucho sueño Ahora sí me hubiera Momiro Ya Tengo demasiado sueño Buenas noches Thank you Por jugar conmigo Yo también Nos vemos Mañana a ver si voy a aprender Temprano Ok Ojalá Sí Ayosh Ayosh Yo sí Ay Ayosh Bye Descansa Me quedaron marcados Los audífonos Y no No deberían de haberme quedado Me voy a planchar No me lo plancho Mañana mejor Ahorita estoy muy cansada Lo sostiene un minuto No pesa nada Si lo sostiene Por una hora Tu brazo te dolerá Si lo sostiene Un día Tu brazo se Adormecerá No lo sé También depende De lo que pese Bueno Se te va Entumir el brazo ¿No? Oigan Ya me voy a dormir Leo Qué bueno Que no eres Que me daban Te huelay Y chale ¿Cómo la ves? Oigan Ya me voy Buenas noches Que descansen Que sonían súper bonito Los quiero demasiado Gracias por todo Por todo Por todo Su apoyo Por ser los mejores Seguidores del mundo Estoy tomando foto De los espectadores Los quiero muchísimo Soy fin así De nombres Oigan Los quiero mucho Thank you Por quedarse aquí Por quedarse aquí Por quedarse aquí Apoyarme Vamos a dar un ¿Ok? Les agradecería muchísimo Que fueran Ahí los mando Para allá Ahí los veo Los quiero Bye Pero vayan Ahí les pegué el link Para que le piquen Allá los veo Pues Bye Adiós No Lo O No No Gracias por ver el video.